Que ya, digamos que la justicia tiene... Con beneficio, con lo que sea, pero salió a estar de la cárcel. No, pero la justicia y la policía tienen demasiado. Muchas veces nos enfrentamos a casos donde en esta instancia, en las primeras 24, 48 horas, hay poca información. Acá, Javi, hay mucho. No, acá los mismos vecinos, las mismas víctimas le dijeron... Pero ellos tienen poca información. Nosotros sí tenemos todo. Todo tenemos. Igual, Diana, hay que probarlo. A ver, para detenerlo hay que tener pruebas. E ir y detenerlo. Hay, obviamente, denuncias por parte de ustedes. Tienen videos. Que los indican. Tienen videos. Tienen la patente del auto. A eso es lo que voy. Tienen todo. Todo eso se junta para detenerlo. Después está el trabajo de la policía, obviamente, y del fiscal ir y detenerlo. Porque eso es lo que tienen... ¿Por qué esperar tanto? Lo que tienen que hacer. Ahora, le pregunto, ¿estuvo preso este hombre por qué? ¿Cuál fue el delito? ¿Saben ustedes? A nosotros ayer nos dijeron que era por robo empoblado, por tranza, por, no sé, un puntuario. Seguramente robo es con arma. Así que ya tenía otra causa, otro delito por arma. Ahora, Javi, para recapitular, ¿cuál habría sido el móvil, la motivación? Mirá, aparte de lo que nos decía el joven que está con Diana, ¿cómo es el nombre? Tomás, ¿no? Tomás. Un sinsentido. Tomás, exacto. Que les recriminaban, que miraban a la pareja. Se paró y había una... Tomás, corregime si no es así. A ver, repito lo que vos contaste. Estaban ellos, ellos tres, los tres amigos, junto con Dante, ahí en la puerta de un kiosco, para el auto. Estaban estos hombres con mujeres en el mismo auto. ¿Qué onda a ustedes? Le dicen, como para... A veces esta charla es para provocar algún problema. El arranque para provocar un problema. A gente que no está haciendo absolutamente nada. ¿No es cierto? Y después, ¿qué pasó con las mujeres de adentro, Tomás? No, no, pará. Primero no fue así. Fue... A ver. Ellos pasaron... Él pasó con la mujer caminando. Sí. Pasó cuando fue la primera vez que lo vimos. Sí. Después, la segunda vez que fue al kiosco, también volvieron caminando. Sí. Ahí fue donde la mujer interviene. Ahí fue donde, claro, la mujer y el hombre nos vienen a atacar directamente. Ah. Y el hombre rompe una botella de vidrio y a una de las chicas que estaba con nosotros la quiso apuñalar también. Ah, bueno, pero eso no lo habías contado. Y ahí fue cuando... Está bien. Está bien. Claro, y ahí fue cuando yo, yo, claro, le dije, no, con la mujer no le dije y fue que me quiso apuñalar a mí. Ah, bueno. Y me corrió. Bueno, ahí hay otro... Entonces, ahí hay algo más. Ahí estaba con un arma. Y ellos fueron y después volvieron a la arma. Y ellos se fueron y fueron a buscar al dueño del auto y le prestó el revólver y con ese mismo hombre volvieron en el auto y del auto, de arriba del auto dispararon. Tres tiros y uno de esos tiros le dieron la cabeza a Dante. Bueno, por eso. Bueno, ya directamente con la utilización de un arma y, digamos, la mentira esta de que miraron a la mujer o la mujer que gritó a ustedes también, ¿no es cierto? Bueno, ella ahora está detenida, eso quiero aclarar. Ella ahora está detenida y dijo, en la declaración de ella, dijo que ella se defendió porque la apuñalaron. Y eso es mentira. Ella se quiere cubrir con eso. Y es mentira. Bueno. A ella nadie la tocó, ellos lo tocaron a los chicos. Claro. Es un tema, la verdad, que increíble pensar que se pierda la vida de un chiquito de 14 años con toda la vida por delante, que arruinen de esta manera una familia, a un grupo de amigos. A un barrio. A un barrio entero, claro. A la madre. A un barrio entero. El propio Racing saliendo con un comunicado a propósito de... Un sal. Todos los clubes de barrio, hablando de Dante. Claro, el equipo de donde jugaba Dante. Diana, ella, él, Dante, iba a empezar las clases también, ¿no? Dante estaba yendo a la secundaria, estaba preparándose para rendir dos materias, porque le había quedado dos materias nomás. Claro. Y la iba a dar para que no le quede ninguna previa. Y encima de eso. Él estaba entregando, haciendo unos trabajos y estudiando para poder dar esas materias. Claro. Y qué, a ver, hasta el momento, ¿qué se sabe? ¿No hay detenidos? ¿No hay demorados? Una mujer detenida, por el momento. Únicamente la mujer... Hay un solo... Solamente. Una sola detenida. Sí. Sí. Es una mujer que está dentro del grupo, obviamente, de atacante. Ahora hay que esperar al tirador y, por supuesto, al que conducía el auto. Todos ellos van a ir seguramente con la misma... Los tres son culpables. Por supuesto. Y ahí uno ve una imagen con un nombre, Ezequiel Malaquía. Presuntamente quien es denunciado por ellos. Sí, ese es el que tiró el tiro. Bien. ¿Ese joven no está detenido, señora? No, está prófugo. Tampoco es tan joven, Javi, ¿no? ¿Qué edad tendrá? ¿35, 40 años? Ayer, ayer, 40 años. Ayer estaba en la cancha de Santelmo, supuestamente. Nos mandaban mensaje a nosotros que él estaba ahí en la cancha, todo encapuchado. Ayer jugaba Santelmo y él fue a la cancha, puede haber matado a un pibe de 14 años. Sí. Sí. Él sigue la vida normal. Él no tiene piedad, no sabe, no está consciente, es un hijo. Es una rata inmunda, eso es lo que es. Él sigue su vida como si nada. Cuando acá dejó a una mamá destrozada. Pero además con el miedo que están todas las otras mamás, porque Tomás, todos sus amigos, sus compañeros, muchos de los que participaron, los que estuvieron allí, pero otros chicos también que juegan al fútbol, también están con miedo. Imagínate lo que es, no los dejan salir de noche porque este hombre está suelto y porque, bueno, después de lo que pasó. O sea, miedo de hablar no tenemos, porque nosotros vamos a seguir hablando. Hasta que no se haga justicia por Dante, yo no voy a dejar, no vamos a parar de hablar de Dante y de esta persona, estas dos personas que terminen presa. Bueno, pero hasta ahora no vemos que haya mucho esfuerzo, incluso de la propia policía, porque con el hombre identificado, con el hecho más o menos reconstruido, ya una mujer... Tienen todo. Tienen todo. Eso es lo que uno ve posiblemente... Tienen todo. Y esto lo hemos visto también, Javi. Estén realizando tareas también de inteligencia para terminar de... El trabajo lo tienen resuelto. Es que con la foto, sí, bueno, pero no es tan lineal. A veces no es tan sencillo, ¿no? No es tan lineal, es decir, por más que ustedes le den todos los elementos, la fiscalía, la policía le pide más para poder incriminarlos y detenerlos, ¿me entiende lo que voy? Lo van a hacer, ¿eh? Lo van a enganchar, lo van a agarrar, lo van a detener, pero con todas las pruebas. Porque ¿sabe qué? Si lo detienen con poca prueba o prueba muy débil... Claro. Sale rápido en prisión. Lo demás, hasta uno a vos puede decir, acá hay irregularidades. ¿Me entiende lo que voy? Sí. Eso. Uno quiere, obviamente, explicar, pero también pensar que... Sí, pero no se tiene que pudrir en la cárcel. Y sí, y sí, y sí, por supuesto. Si ahí le pidió por ahí a producción volver a ponerla en pantalla... No tiene que tener ningún beneficio de nada. Y no, y no, le quiero pedir a la producción que ponga en pantalla nuevamente el comunicado de Racing, del área futsal del club, porque obviamente ahí uno ve, le ve la cara a Dante. Estamos frente a un nene de 14 años. Claro, por supuesto. Además por la forma, otra vez, otra vez tenemos que hablar de disparos, otra vez tenemos que hablar de... Pero no sé qué es... Sí, ¿de dónde sacan las armas, Javi? Además, ¿de dónde sacan las armas? La enorme cantidad de armas que hay en manos de los delincuentes en la calle. ¿Cómo es que nadie sabe de esto? Saber sabe, lo que pasa es que, bueno, para firmar una orden de allanamiento... Sí, también está la otra reflexión, que es la justicia también, ¿eh? Mucha vuelta a los fiscales. Que es la justicia también. Sí, tal cual. Vienen con poca prueba, después aparece la liberación fácil. Es todo como una puerta giratoria. Que ahora estamos, viste, después de una tragedia, que era el crimen de Dante. Pero, ¿por qué no se hacen tareas previas? Si se conoce, se sabe quiénes son los delincuentes. Se sabe quiénes son los transas, se sabe quiénes son los que tienen armas, se saben... Los que salieron de la cárcel por robo, como en este caso, saben que la mayoría vuelve a caer en el mismo delito, ¿eh? Vuelve a caer en el mismo delito y con armas de fuego otra vez. Sí se sabe. Es decir, no es muy diferente pararlos en la calle, detenerlos, revisarlos y después que sigan. Bueno, obviamente ese es el punto. Pero bueno, en ese punto sí estamos flacos todos en materia de seguridad. Quiero volver a recapitular y reconstruir, señora. Si nos puede contar nuevamente cómo fue el hecho. Para que se entienda bien, para que quede una vez más bien reconstruido el incidente, este asesinato cruel. Sí. Y después volvemos un minutito sobre la figura de este hombre señalado, apuntado por ustedes. Cuéntenme de vuelta qué fue lo que sucedió. Bueno, Dante venía de la casa de su novia. En los chicos estaban Tommy y un par de chicos más estaban sentados ahí en un banco. que hay ahí en el barrio. Y él se paró a saludarlos. ¿Esto cuándo fue? Pasan estos dos individuos porque primero pasa Ezequiel el sábado, viernes, viernes para sábado, a las 4 de la mañana. O sea, viernes para sábado Dante volvía a su casa, se frena en un banco donde había un grupo de gente. ¿Volvía solo él? Amigos. ¿Con amigos? Sí, sí, él volvía solo. ¿Y se frena a saludar amigos ahí en un banco? Sí. Bien, ¿y quiénes estaban en ese banco? Tomás. Estaba yo, tres chicas más. Ella. Ella es una de las chicas. Y dos amigos más estuvimos ahí. Bien. Estuvimos ahí. Se para a saludarte a vos y a este grupo de chicas. ¿Y qué pasa ahí con Dante? Claro, claro. Y nada, él se quedó hablando conmigo y con dos chicos más que estuvieron ahí con él. Y bueno, ahí fue cuando pasan ellos dos, pasa la chica con el pie y nada, no dicen estas cosas. Después cuando volvieron del kiosco, ahí fue cuando nos quisieron agredir. Primero quise apuñalar a una de las chicas, después a mí. Y cuando me sale a correr a mí, no me alcanza a agarrar, digamos. Esperá, Tomás, pará. O sea, pará, ustedes se quedan charlando, ustedes con Dante en el kiosco y en el banco. Y de repente aparecen dos personas más. No, 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 no. A ver. O sea, nosotros estábamos a unos 10 metros del kiosco que está el banco. Y nosotros estábamos ahí sentados y ellos pasaron y fueron para el kiosco. Pero cuando pasaron nos dijeron cosas. Fue ella, fue la mujer la que primero los agrede verbalmente y le dice a una de las chicas, ¿qué mirás a mi novio? Así empieza todo, ¿no es cierto? Sí, sí, así fue. O sea, una de las mujeres le dice... ¿A vos te dijo eso? Sí. ¿Qué te dijo? Porque ellos ya venían peleando. Ajá. Y agarrían y me dice, ¿qué mirás a mi novio? Y empieza como a gritar cosas. ¿Vos no lo estabas viendo? No, yo estaba ahí con ellos, estábamos hablando y cuando nos empiezan a gritar, ellos como que el marido la agarra y como que se la llevan para el kiosco. Y cuando vuelven del kiosco, sigue. Sí, ahí siguen y como que el hombre rompe una botella y le quiere pegar a Dante cuando yo me meto ahí. Y te metiste, ¿qué dijiste? ¿Qué pasó ahí? Y ahí cuando yo empecé a gritar que éramos menores y que me metí delante de Dante cuando ahí me quiso pegar al hombre. Ahí le quiso pegar a ella, le quiso apuñalar con la botella. Y ahí cuando te metiste vos. Y ahí fue cuando yo también le dije... Claro. Claro, le dije no, con las mujeres no. Claro. Y me quiso agredir a mí, me quiso apuñalar. Y ahí se fueron y después vuelven en un auto. Y después de eso, él retrocedió. Y ellas se fueron para atrás y le tiró la botella a las chicas. Y Dante nada, él no estaba haciendo nada, estaba atrás de un árbol parado. No, no, él no hizo nada. Y el hombre ahí le dijo... Y con vos, ¿qué onda? le dijo a Dante y Dante no le dijo nada. Y nada, se acercó a Dante y Dante solo se quedó parado. Y ahí fue cuando le dio una piña acá en la costilla a Dante. Y nada, nos amenazó con que iba a volver con una pistola, que iba a volver con una pistola, que ahora vengo, que ahora vengo. Y volvió. Y así fue que, claro, que volvió. Y él ahí fue cuando se fue caminando, corriendo y algo. Pero, a ver, chico, quiero subrayar... Sumó más cosas. Está bien, pero quiero subrayar algo. Todo empieza con el famoso, ¿qué me mirás? O, ¿qué mirás a mi novia? ¿Qué onda? O, ¿qué mirás a mi novio? Por la chica, sí, sí. O sea, está la locura, Tomás, de pensar que en una discusión de esa manera, en una esquina, un hombre termina yendo a buscar un arma, matando a un pibe de 14 años. O sea, figurémonos esto. Vienen discutiendo. Los chicos que están ahí, claro, miran, porque te llama la atención. Si hay alguien que grita acá, uno, ¿qué hace? Miran. Claro, sí. Hicieron algo que es lógico, no que es ilógico. Pero esto ya venía en medios, seguramente en medios tocados y veremos a ver qué es lo que pasa con la justicia. Ahora, Tomás, esperá, después de esto, ¿ellos en qué auto llegan hasta ese lugar? ¿Ustedes reconocen el tipo de vehículo que usaron? El modelo, la marca, el color. Era un auto rojo, Fiat Crono fue, ¿no? Sí. Un Fiat Crono rojo polarizado era el auto. Bueno, es fácil de identificar. Es un auto que hagan muchos de esos colores. Y, Tomás, una vez que le dispara... Sí, hay cámaras, tienen la patente, todo. Claro, y una vez que dispara, ¿qué hace? Una vez que dispara, ¿qué hace este hombre? Y nada, tipo, el auto no vino, fue más ruidoso, nada. Fue como en silencio que venía el auto. No, a nosotros no se nos dio en la cabeza como que... No nos dio tiempo. Era el hombre, digamos. No, no, no. Y cuando está a unos 10 metros de nosotros, acelera el auto. Y nada, ahí saca la pistola del tipo del hombre y nada, le dispara ante estos tres tiros. Y la chica que estaba con él atrás sale a correr a una de las chicas que estaba con nosotros con un cuchillo. Es tremendo, ¿no? Sí, a mí, a mi madrina y a una amiga más. ¿A ustedes las corrió? Nos salió a correr como tres cuadras más y no podíamos... Yo cuando escuché el tiros yo dije Dante, porque como que yo lo quise agarrar y él me soltó. Claro, claro. Y cuando lo escuché así, lo único que pensé fue él. Y ahí cuando me di toda la vuelta, que cuando la mujer ya no estaba, yo fui la única que me tiró al piso y empecé a gritar. Llamó a la policía y nadie hacía nada. Qué locura. Qué locura. Tomás, ¿y quién? Y cerca de esto hay un autoí. Ajá, sí. Lo siguieron media cuadra y no los persiguieron en el auto. Claro. Qué bárbaro. Y qué, una vez que cae Dante, ¿qué es lo que pasa con él? ¿Quién lo ayuda o quién intenta? Él, 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 nada, estaba tirado en el piso y ya cuando yo salí a correr y después volví cuando ya vi que el auto se había ido. Y nada, lo, verlo ahí en el piso tirado era, no sé, algo muy feo para mí. No sé, yo no sabía qué hacer en el momento. No se me imaginaba por la cabeza que iba a ocurrir algo así, tan feo. ¿Y qué hicieron? ¿Lo cargaron en un auto, esperaron la ambulancia, vino la policía? ¿Qué pasó? ¿Lo llevaron al pie del papelito? No, la ambulancia no vino. La policía, la policía no lo podía, decía que no lo podía llevar, que no lo podía levantar. Entonces llamaron a los suegros de Dante y los llevaron los suegros de Dante hasta el hospital. Lo siguió un patrullero nada más, pero lo dejaron ahí a Dante y se fueron. O sea que, perdón, ¿lo traslada? ¿Quién lo traslada a Dante al hospital? El suegro de... ¿El suegro de él? Los suegros. Sí. ¿Y la autoria ahí no pudo hacer nada? ¿No llegó una ambulancia? No, dice que ellos no podían, no podían hacerse cargo, no lo podían levantar a Dante. Dante ya tenía, señora, tres impactos de bala, ¿no? Sí, nunca llegó. La ambulancia no llega ahí. No entra. ¿Pero por qué no entran? A ver. Y porque somos un barrio, una villa. O sea, la ambulancia no entra a esta zona, esto es tranquila, ¿no? ¿Esto es villa tranquila? Sí, es villa tranquila. Sí. Manuel Esteves. Esto del doque de los famosos monoblocks, ¿dónde? Sí, sí, está ahí pegado. ¿Es ahí pegado al doque? Cerca de la Maciel, también. Nosotros estamos en Roca y Manuel Esteves, después los edificios que vos decís están del otro lado de la autopista de Autopista La Plata. O sea, ustedes están de este lado, del lado donde está la Isla Maciel. Exacto. Exacto. Sí, a media cuadra, dos cuadras, no sé cómo explicarte. Y ahí, señora, se conocen entre todos, con lo cual acá no hay ninguna duda de quién disparó. O sea, no es que... No es que, digo... No. Y más, si alguien le acerca a ustedes la información de que el sábado o el domingo el presunto asesino estaba en la cancha de San Telmo. Sí. ¿De dónde es? Son de la Isla Maciel. Enfrente, el club, ¿no? Son de la Isla Maciel. Por eso. La misma gente de ahí, del barrio de Isla Maciel, nos manda mensajes diciendo no, pasando información de que él el sábado a las 7 de la noche, 8 como va a tardar, estaba sacando los bolsos de su casa y se estaba yendo en el auto de su papá. Ellos tienen arreglo con la policía, con la tercera. A ver... Nosotros pedimos justicia. Pero ¿por qué sospecha, señora, usted que tienen arreglo con la policía? ¿Qué la lleva a pensar? Porque a nosotros no dijeron eso. ¿Quién le dijo? La misma gente del barrio dice que él tiene arreglo con la policía, tercera. ¿Y por qué tendría arreglos? Y porque es tranza. Está bien. Está bien. Esto no está judicializado, señora, ¿no? ¿Hay alguien que haya ido a la justicia a denunciar esto o no? Hay denuncias, no sé qué. Nosotros vamos a nombrar a todos porque no hacen nada. Nosotros estamos... Dante falleció el sábado en la mañana y nosotros estamos acá hoy hablando con ustedes y todavía no tenemos nada. ¿Y usted no tiene miedo después de hacer esta denuncia? No, porque yo quiero vivir tranquila. Porque quiero que mis hijos y todos estos nenes del club de barrio caminen tranquilos por la calle. Que se puedan sentar en una plaza a tomar una coca. Que mis hijos puedan estar libres. Porque ellos andaban a esa hora. Porque era su barrio. Era su casa. O sea, acá se conocen todo. Todos los chicos conocen. Todos. Todos se conocen con todo. Todo un barrio está convencionado. O abrí las redes sociales. Es todo foto de Dante. Señora, lo que se ve ahí, Paula, es un mucho piberío. Hay muchos chicos, chiquitos, muchas chicas. Compañeritos de fútbol. Esto te marca, como planteábamos antes, le marca la vida a estos chicos. Pero además es que... Marca la vida del barrio, del club. Están hartos de vivir con la inseguridad. Entonces quieren echar a la inseguridad del barrio. Ya sea presos... Estamos cansados de esto. Estamos cansados de la droga. Estamos cansados de que arruinen la vida. Exacto. Que arruinen a los chicos. Porque nosotros nos desvivíamos. Porque todos estos pibes estén acá dentro en un club. Que tengan su espacio, que estén en un envión, que le den contención. Y que venga un hijo de puta que hace un mes, menos de un mes, salió de estar preso. Que le dieron el beneficio de salir para que cambie. ¿Qué cambió? No cambió nada. Salió a matar. Salió a matar. A matarnos a todos estos pibes que están acá. Todas esas madres que están acá hablando por su mamá. Porque su mamá está devastada. No puede ni hablar. Yo estoy acá parada para darle esfuerzos a esa mamá. Y que se haga justicia. Quiero justicia por todos sus amigos. Porque él no estaba haciendo nada malo. Él era un pibe de barrio. Que jugaba a la pelota y que estudiaba. Que soñaba con ser un jugador de fútbol. Para poder sacarla a su mamá. Adelante. Porque su mamá se desvivía por ella. Era único hijo, Dante. Señora, estamos lejos. Su mamá era para él. Era todo. ¿Estamos lejos del lugar donde fueron los hechos? Estamos a cinco cuadras. O sea, que es difícil llegar hasta ahí. Ustedes han ido al lugar. Porque por ahí podemos acomodarnos e ir al lugar. Para poder reconstruir prácticamente en vivo. ¿Qué es lo que sucedió? Sí, no sé cómo quieran ustedes. Eso lo manejas vos, Pau. Siempre que se puede. Y sin exponer a nadie, ¿no? Porque también es una zona que evidentemente la señora misma cuenta. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros como club y todos los chicos que están acá queremos justicia. Y estamos pidiendo tranquilo la justicia. Pero se acerca gente del barrio a hacer lío, poner en el auto. Y ayer fueron con crónica y gente que nosotros no conocemos, que es del barrio. Y fueron a patear la comisaría y ahí la auto y esa. Y nosotros no queremos que vean eso, ¿entendés? Ese no es el camino. Y nosotros, repito, esto es algo que por supuesto arruina... Están devastados. Por supuesto que arruina una familia. Pero también Javi marca de por vida a ese equipo, a ese grupo. Mirá que son los pibes, ¿no? Sí, además. ¿A qué hora fue, Tomás, este hecho? ¿A qué hora fue? Fue entre las 3 y media a 4 y media de la mañana. De la madrugada. Bueno, poca gente ahí en la calle, pero bueno, obviamente. ¿Cuántos tiros? No, poca gente no había en el lugar donde estábamos. Porque está lleno siempre. Está bien. ¿Cuántos disparos escucharon, Tomás? 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 ¿Cuántos disparos escucharon? Tres y uno de esos le dio a Dante en la cabeza. Tres tiros. Tomás, estás con ayuda psicológica. Los chicos están con contención psicológica. ¿Cómo es que están llevando a cabo esto? Porque, como decíamos, están devastados. Los chicos vivieron algo que la mayoría de nosotros no hemos vivido y que es terrible. No quiero imaginarlo que uno se siente fragmentado por dentro. Nosotros, los chicos, acá todos los chicos de ellos, iban a un envión que es de Villa Tranquila. Y gracias a esto, los fines de semana ellos no trabajan. Pero desde el sábado a las 8 de la mañana, 6 de la mañana, que ellos están con los chicos, conteniéndolos. Estamos agradecidos porque necesitan mucha ayuda, tanto como Tomás, como Priscila, como todos los chicos que estuvieron ahí. Y los chicos que no estuvieron, todos necesitan ayuda psicológica porque para ellos es un trauma demasiado. Y también pido ayuda para su mamá. Bien. Ed, por supuesto, a los chicos que están allí deberán contenerse entre todos y ayudarse entre todos. Y, por supuesto, aquí estamos para lo que necesiten, ¿no? Para abrazarlos, para visibilizar y para denunciar lo que tengamos que denunciar en relación al contexto en el que habría sido el asesinato de Dante. Se habló de denuncias muy graves, de un presunto asesino que no aparece y que estaría allí en el barrio. De un presunto asesino que tendría algún grado de acuerdo con la propia policía, al que señalan, vinculado al narcotráfico. Bueno, en fin, todo lo que se vino diciendo. Y aquí estamos, señora. Gracias. Gracias. Gracias por hacerlo viral. No hay plata. Suspender la medicación de pacientes que están con riesgos de vida, realmente entendemos que es de una crueldad y criminal, ¿sí? Porque es criminal porque la gente está desesperada y a eso se le suma la desesperación también de los trabajadores y trabajadoras que están día a día poniendo la cara por un estado que está totalmente ausente. La motosierra empezó por abajo, empezó con los pacientes, con los pacientes, con los pacientes, con la gente que está esperando un plato de comida y con los trabajadores. No hay plata, pero además tampoco hay tiempo. Desde el 5 de febrero, miles de pacientes sufren la interrupción de una ayuda esencial para sus vidas. Está abierto, pero... Está abierto. No se está entregando medicación de las tres farmacias que trabajaban, está trabajando en una sola. Y no se le están entregando medicación a nadie y los expedientes de remedios oncológicos y todo eso está toparado. Hoy vamos a conocer la historia de Pablo Riveros, un estudiante de diseño gráfico a quien hace poco más de un año le diagnosticaron una enfermedad muy grave. Desde ese momento, su vida cambió para siempre. En 2022, cuando tenía 18 años, yo me sentía cansado, desgastado, sin fuerzas, sin energías. Cuando fuimos a hablar con el médico clínico para que me dé los análisis, me dijo que yo no tendría ni que poder estar en pie. Faltaba oxígeno en la sangre, todos los valores están mal y que tenían que ir a dar un hematólogo lo antes posible. Tenían la sospecha de que fueron a la leucemia aguda. Después fueron fijándose por si sería otra enfermedad, la cual es muy rara, que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, o HPN. Es una enfermedad en la cual los glóbulos están descompuestos, los glóbulos que produce tu médula. Es como que la médula está enferma y los glóbulos que yo tengo se rompen. Es una enfermedad muy rara. En ese momento las doctoras nos dijeron acá, el mayor problema es que cuesta 7000 dólares cada frasco. Pablo necesita 3 frascos cada 15 días. Real ecuación de sistemas y procedimientos. De esta manera el gobierno de Miley bautizó a esta nueva normativa que interrumpió repentinamente tratamientos a enfermos graves como Pablo Riveros, que junto a su familia busca cómo hacerle frente a esta cruel decisión. Personas, yo no elegí tener esta enfermedad. No voy a poder seguir con mi vida normalmente sabiendo que hay solución. Pero que no la dan, es medio duro y medio chocante. Y bueno, que esto está pasando, que las medicaciones nos están entregando y que no sé si no les interesa, si no les comunican las cosas como corresponde, pero tendrían que dedicarse a esto en primera persona, directamente ellos. No hay plata. Y en vivo ahora nos vamos a tomar contacto con Fabián Rubino. Fabi, ¿cómo te va? ¿Dónde estás exactamente? Contanos. Hola Facu, buenas tardes. Mirá, esa es la sede del DADSE, un edificio que nosotros ahora conocimos que funciona en su interior. Hay una sede del ANMAT y también esta sede del DADSE, que aquí se tramitan los expedientes para poder conseguir aquellos medicamentos oncológicos, de otras enfermedades que la gente no puede comprar, que la gente evidentemente la que viene aquí es gente necesitada. Y no solamente de capital federal o alrededor, hemos tenido testimonios desgarradores, Facundo, de personas que vienen del interior del país, del conurbano, en busca de un medicamento que no lo tienen. Pararse aquí, en la vereda, es pararse ante testimonios desgarradores, como te decía, de gente que viene de última a buscar un medicamento, o familiares que vienen de última a buscar un medicamento para sus seres queridos, porque tienen problemas oncológicos, u otras enfermedades, esas enfermedades raras que tienen que comprar remedios costosísimos, o quizás no tan costosísimos, Facu, porque aquí hay gente que no tiene una cobertura social, y hoy hablábamos con una mujer que tenía que pagar un medicamento de 9 mil pesos y no tienen la plata, o el medicamento, o la comida. En el talón, que la pasaron de un lado a otro, yo te miraba atentamente, luego la enviaron al municipio de Ezeiza. Hay normativa que indica que cuando un tratamiento o una medicación supera un límite de plata, ya el Estado debe hacerse cargo. Exactamente, y nosotros vinimos aquí también porque queríamos hablar con alguien que nos pueda enviar algún tipo de información para la gente, principalmente, porque esta persona se vino con 2.500 pesos, los únicos 2.500 pesos que tenía desde Ezeiza se los gastó en viaje con las manos vacías, porque no consiguió, no pudo conseguir esta medicación. Yo tuve la posibilidad de comunicarme con un funcionario del Ministerio de Salud. Vayamos para allá, por favor, Marcelo, para poder... Porque, Fabi, la DATSE es del Ministerio de Capital Humano o de Salud? ¿O ahora pasó de un lado a otro? Claro, pasó el Ministerio de Salud. Por eso acá en este pequeño comunicado que me enviaron, que te lo quiero leer, dice, tras la denuncia por irregularidades, la DATSE pasó al Ministerio de Salud de la Nación. La oficina está atendiendo y da asistencia para la compra de medicación de alto costo como los oncológicos. Un equipo de salud ya se encuentra trabajando para identificar las urgencias y avanzar en la resolución a la brevedad. Pero, claro, yo le pongo... El tema es el tiempo, porque la gente lo que no tiene aquí es tiempo. A lo que me responden, sí, es una prioridad para el Ministerio. Había deudas que vienen del año anterior e irregularidades y estamos trabajando para garantizar el acceso a los medicamentos de altos costos y oncológicos. Pero lo cierto de Facu es que, como te decía recién, vos te parás acá y la gente se va con las manos vacías. Se va sin los medicamentos que significan nada más y nada menos que vida. Se abre otro capítulo, ¿no? Que es el tema de que... ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? Buen mediodía. Se habla del capítulo de deudas e irregularidades. Se piensa que acá podría haber algo detrás ahora. Claro, lo que pasa es que mientras vos investigaste tenés que ir para adelante y seguir pagando. Se está cortando la cadena de pagos en muchos sectores. Te digo, en parte hay tres variables. Uno tiene que ver con esto que estamos hablando. Bueno, detectan irregularidades, no quieren seguir avanzando, quieren cubrirse, abrir el paraguas. Otro es falta de gestión. Ahí, insistimos con esto, en todas las áreas del Estado hay muchos subsecretarios, directores generales que no están nombrados. Nadie sabe quién se encarga de firmar. El tercer punto es ideológico. Está bien. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo ideológico? El tercer punto es ideológico. No, pero acá, Pablo, no puede haber ideología de por medio cuando está la salud de la gente. No puede haber dogmatismo, no. A ver, hay muchas... Y vos, Facu. Pero bueno, a ver, Fabi, no coincidís, es sentido común. Si el mientras tanto de esta gente... Exactamente. Pero, Facu, el tema es que acá viene la gente que necesita. No viene ni Facundo Pastor ni Fabián Rubino que pueden tener una prepaga. Viene la gente que no tiene una asistencia social, que vive del día al día y si no tiene ese medicamento, se muere. Esa es la realidad o la pasa muy mal. Yo te digo, dos personas estoy hablando y la verdad que el testimonio es desgarrador. ¿Por qué? Porque se les va la vida. A una mujer se le va la vida de un hijo y a una mujer se le va su vida porque tiene cuatro hijos que alimentar. Claro. Y es o los medicamentos o el alimento para sus hijos. Y no hay opción acá. Sí. Cuando se van... Sus hijos. Fabi, ¿qué es lo que le dicen cuando se van desde la DATSE? ¿Cuál es el comunicado que se le da a la gente que le dicen no te voy a dar la medicación? ¿Por qué es? Y no tenés porque no están los medicamentos, básicamente. Entonces, como la gente, la verdad, es sumisa, es buena y cree que volviendo la semana que viene va a tener otra oportunidad, se va y vuelve la semana que viene. Otros llenan un expediente porque los expedientes se renuevan cada tres meses para acceder a los medicamentos con la ilusión de poder tener el medicamento la semana que viene. O sea, la gente lo último que pierde es la ilusión de poder tenerlos. Y otros ven de alguna manera de poder obtenerlos personalmente. Pero está muy difícil. Seguro. Pienso qué cantidad. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo viene la ejecución del presupuesto de estas dos carteras? Capital humano y salud. Porque, a ver, bajo la idea de no hay plata, uno podría decir que del lado de los pacientes no hay tiempo. No, ni hablar. A ver, viene mal y acá te quería mostrar que cuando hablamos del Banco de Drogas Oncológicas y Especiales, que depende del programa 29 Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica del Ministerio de Salud, lleva ejecutado 695 millones de pesos ahora hasta hace muy pocos días. Este es el lugar de donde debieran salir estos medicamentos para enfermedades raras, complejas. Sí, ahora vos fíjate, el año pasado, a este mismo momento del año, lleva ejecutado más de 4.500 millones de pesos. O sea, lo que ahora lleva 600 a precios de hoy, el año pasado era 4.000 a esta altura. Exacto. Un poco ahí lo que plantea Párez, un problema de ejecución también. Claro, exacto. Hay dos planos de la ejecución, una es la ideológica y la otra es la de gestión, la diaria. Pero Pablo, ¿por qué se tiene con lo ideológico? ¿Quién va a tener la ideología de no? Estamos hablando de una caída del 85% real en la ejecución. Pero eso no puede ser nunca ideológico, Juan Pablo. Por eso digo, eh. Perdón. Aparte, por otro lado, la propia... ¿Pero por qué sostienes que... ¿Quién puede tener una ideología en contra de la salud de la gente, Pablo? No, no es en contra de la salud de la gente, es en contra de que el Estado intervenga. Pero una cosa es que el Estado intervenga en determin... Y otra cosa es que el Estado intervenga frente a enfermedades tan complejas. Sí, y una aclaración. Esto no es solo para los que utilizan, las personas que utilizan la salud pública o que se atienden regularmente en un hospital público, porque son drogas especiales. Hay gente que por ahí tiene una prepaga, pero tiene alguna enfermedad, cáncer u otra enfermedad que requiere alguna droga especial y muy cara, igual se le garantiza. Porque muchas veces las obras sociales a las prepagas tampoco lo pueden afrontar. Sí, Fabi... A ver, ahí te doy. Sí, Fabi... Yo lo que te quería comentar, Facu, en base al testimonio que pudimos tener esta mañana, es que hay que tener mucho cuidado con lo que se declara, porque la tele transmite y la gente se ilusiona. La mujer que hicimos hoy, que vino de Seiza, ¿por qué vino? No, porque sintió, escuchó, vio que la ministra de Capital Humano, Petóbelo, pidió que vinieran a verla día uno, sin intermediario, para venir a... o por el tema alimentos o por el tema medicamentos. Y esta mujer, con 2.500 pesos, tomó el colectivo, mil para llegar, mil para volver, no tiene para comer, se tomó el trabajo de venir y se fue con las manos vacías. Y ella me dijo, en una parte de la nota, dije, yo vengo porque la escuché a Petóbelo decir que vinieran a reclamarle a ella, sin ningún tipo de intermediario. Sí, sí, hay que tener cuidado con eso. Yo coincido, coincido, Javi, con lo que vos planteás. Coincido con lo que vos planteás. Ahora, para pasarlo en limpio, y primero, quiero saludar a Celeste Quintana. Celeste, ¿cómo te va? Gracias por venir a nuestro programa. Ahora por allí se están sumando más voces, más testimonios. Celeste, ¿sos paciente oncológica? Sí. ¿Qué edad tenés? Tengo 32. 32. ¿Qué te está pasando? Contanos. Yo tengo linfoma Hodkin. Sí. Lo tengo desde el 2019. Y es un linfoma Hodkin que es crónico, así que estoy con tratamiento constante. O sea, vos lo que te dijeron es que el linfoma no se te va a ir por ahora, sino que lo tenés que pelear y combatir con un tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento es? Yo hice varios esquemas de quimioterapia. Tuve un autotransplante de células madres también. Y mi último tratamiento, mi último esquema es con una medicación, que es una quimioterapia también, pero que es cada seis semanas. Cada seis semanas vos te tenés que, digamos, aplicar una medicación. Es inyectable, es... Es por vía. Yo tengo un portacat porque no tengo venas para aplicarme, pero entonces tengo un portacat. ¿No tenés venas porque tenés las venas por ahí que no apta para...? Sí, se fueron arruinando con los tratamientos. Claro, claro. Sí. Claro, entonces tenés un autocat puesto para que por vía te puedan suministrar la medicación. Sí, la medicación. Bueno, ¿y qué medicación es? Se llama Pembro-Lizumab. Repetilo, por favor. Pembro-Lizumab. Pembro-Lizumab. Bien, y es una medicación que sale ¿cuánto? Y está aproximadamente 7 millones. 7 millones de pesos. Cada vez que vos te sometés a la aplicación, que vas a necesitar, ¿cada cuánto? Cada seis semanas y yo uso cuatro ampollas de esa medicación. O sea, cuatro de siete. Sí. Son 7 millones, son 21 millones. ¿Sí? A ver, quiero ir despacio para conocer bien. Sí. Son cada seis semanas vos te tenés que aplicar. Quiere decir, cada mes y medio. Más de un millón de pesos por semana. Claro, más de un millón de pesos por semana sería. ¿Sí? Y repetí, por favor, la medicación. Pembro-Lizumab. Pembro-Lizumab. Bien. ¿Y cómo es tu situación de cobertura? Vos tenés una prepaga, tenés una obra social, ¿qué tenés? No, yo no tengo obra social. Yo me atiendo en el hospital de clínicas. Bien, te atendés en el clínicas y la atención ahí, contame, ¿cómo está resultando? El clínicas, un lugar de excelencia. Sí, sí, yo me atiendo ahí desde siempre porque yo soy estudiante de la UBA. ¿Sos estudiante de medicina? No, soy de historia. De historia, bien. De historia y bibliotecología. Bien. Mirá vos, qué linda carrera las dos, ¿no? Sí, sí. ¿Y por estudiante te derivan al clínicas? Sí, yo me empecé a atender ahí, como no tenía obra social, me empecé a atender ahí y, bueno, surgió que tenía esto, yo la verdad no sabía. ¿Cómo empiezan tus síntomas, Celeste? Con tos, yo tenía tos seca. ¿Tenías tos? Sí. ¿Esa tos perruna que a veces uno se asusta con los más chiquitos? Sí, algo así, sí. ¿O tenías una tos constante? Pasa que, bueno, fue evolucionando porque yo estuve bastante tiempo, la verdad no le había prestado atención, estuve tres meses con tos. Y nada, era como una tos de como que a veces te ahogás, como si te ahogaras, pero después se pasaba. Y estaba bien, pero bueno, después fue empeorando porque fue más constante. Claro, y ya te hacía como el día adierta, era complicado. Sí, sí, sí. Y vos no te hacías chequeo ni controles diario. No, no, la verdad que no. Y un día dijiste, bueno, basta, voy. Sí, dije, voy a hacer un chequeo general, hace bastante no me hacía. Un chequeo de rutina, te sacaste sangre con un médico clínico. Claro, sangre, placa. ¿Y ahí con qué te encontrás? Me encuentro que en la placa de tórax aparece una mancha en el pulmón derecho, una mancha gigante, sí. Que no se sabía lo que era porque a su vez yo no tenía síntomas, o sea, solo ese era el síntoma, pero no había otra cosa. Bien, hasta ahí tus síntomas, hasta ahí el inicio de tu situación. Espérame, espérame, voy a ir con Fabián Rubino. Quiero que me cuenten sus historias porque me parece que está bueno a veces nosotros desde aquí de los medios, complejizamos el tema, ¿sí? Y quiero escucharles las historias. Fabián Rubino, en vivo. Bien, Facu, a ver, acaba de salir una señora, Anilda se llama, bueno. Hilda. Hilda, ¿qué pasó? ¿Vino a pedir medicamento? Sí, medicamento, medicamento para autítesis de amatoidea tengo yo, entonces. ¿Y qué le han respondido? Me han dicho que tengo que ir a ver si hay en la farmacia. Hay una sola farmacia que está dando en Rivadavia, pero la de Corrientes dice que no está dando. Y tengo que esperar, si no hay, tengo que esperar, me queda otra. Porque no se la pueden facilitar acá. Claro, claro. ¿Y en esa farmacia que usted tiene que ir, va con alguna receta, la tiene que pagar? Claro, tengo que hacer unos papeleos en el hospital, me dan la receta. Me mandan a hacer un montón de papeleos. O sea que de acá nada todavía. No, 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 no. Porque hay otra medicación, también estoy yo en el trámite, pero aquí están los papeles. Un montón de papeles que me dan vueltas. En el hospital me dicen que falta el otro, que falta el otro, así está listo. Y hasta ahorita no me lo dieron tampoco el otro. Estoy en el trámite de los papeles. Después tengo que traerlo acá, el formulario, y no sé qué me dirán. ¿Es la primera vez que viene acá, señora? No, 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 siempre vengo acá, siempre vengo. Y ahora nota que están en falta. Me lo dan cada tres meses. Siempre le han dado, Fabi, y ahora no le están dando. Tengo que hacer el trámite otra vez, vengo, para que no me falte, para antes que no me falte, porque es una medicación. Pero ahora no lo pudo conseguir. No, 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 voy a ir a ver si consigo una que me están diciendo ahí, no sé, después tengo que volver otra vez. Claro. Y si no, ¿qué hace, señora? Espero, no me queda, esperar, esperar. Sí, ahora me fui a mi doctora y me he dicho, no, me he dado un número para que vaya a ver si me dan en ese lado, no sé, voy a ver hoy día, recién voy a ir a casa. Y es urgente el remedio, porque su enfermedad es bastante dolorosa también. Claro, claro, se me inflama la articulación, es horrible. Gracias y suerte. Pero con la medicación ando bien, ando bien, porque más antes no podía andar. Como es la calidad de vida que tiene, Fabi, porque ahí uno cruza la calidad de vida con el mientras tanto. Claro, me consultan acá, digo, ¿cómo es su calidad de vida? ¿Cómo usted vive cuando no tiene el medicamento? No, tengo que esperar, no más. ¿Qué parte? Bueno, me duele la articulación, así que los brazos, la mano, los pies se me hinchan, así que no puedes andar, ¿viste? Así. No hay vida. No hay vida, no hay vida. Pero, bueno, también no tiene optimismo y fuerza como para seguir adelante. Claro, claro, sí, sí. Bueno, no me decaiga, ¿eh? Bueno, está bien, gracias. Te alegro, gracias. Bueno, hay una sonrisa ahí, Fabi. Otro caso que no consigue la medicación. Hay una sonrisa de esperanza, como muchos pacientes la tienen cuando saben que se enfrentan a una pelea que es larga. Se necesitan, por supuesto, estos medicamentos y enfrentar todo esto con mucha energía y con mucho amor y con mucha compañía, ¿no? Un poco de eso se trata abordar este tema, tratando de entender qué hay detrás de esto. Ahora, con Winokur, vamos a contar algunos detalles. Entonces, Celeste, me hablabas de un examen de rutina, la tos, lo que aparece, ¿sí? Y automáticamente, ¿podés iniciar el tratamiento? No, bueno, me tuve que hacer tomografías, porque como estaba en el pulmón, podía ser, no sé, tuberculosis, se habían dicho en un momento. Sí, empieza el camino difícil. Claro, neumonía. Encontrar un diagnóstico. Claro, sí. Hasta que llegás al tratamiento. Ahora te voy a preguntar, quiero que me digas cómo se desarrolla este tratamiento. Está con nosotros Estela y Pablo, Estela Coronel y Pablo Riveros. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Gracias por venir. Qué jovencito que sos. ¿Qué edad tenés? Veinte. Veinte años. Niño. Sí. Ahora me contás tu historia. Contame. Bueno, soy Pablo Riveros, tengo 20 años, tengo una enfermedad llamada hemoglobinuria paroxística nocturna, o HPN abreviado, mi más conocido. Es una enfermedad en la cual los glóbulos rojos de mi cuerpo se descomponen. O sea, mi cuerpo destruye los glóbulos que produce mi médula. Eso me causa una anemia crónica. Va rompiendo cada vez más glóbulos rojos con el paso de los días, va aumentando la cantidad, hasta tal punto en el que si sigue progresando, puede llegar a la muerte. ¿Cómo te enterás de esto? Yo estaba por hacer un viaje con la escuela, un viaje de egresados en noviembre, y te decían que tenía que llenar la ficha médica. Yo fui a hablar con el médico clínico para decirle que me iba de viaje, que tenía que... ¿Habitualmente te hacías controles? Sí, anualmente, justo. ¿La mamá se hacían todos los controles? Sí, sí. ¿Y ahí no aparecía nada raro? No, era siempre todo, en noviembre, todos los años. ¿Tampoco ningún tipo de síntoma, ni cansancio o algo? Yo lo notaba, pero yo siempre me río, porque yo le decía a mi mamá, mamá, me siento cansado, o cosas así. Y como mamá, ella me decía, siempre estás cansado. Claro. La acostaste tarde. La presentación de un adolescente, yo lo llevaba. Claro, y sí, es lo que responde. Sí, lo que yo diría como padres. Respondemos eso siempre. Te acostaste tarde, te quedaste con la computadora, o jugaste dos partidos de fútbol, o saliste. Claro, y después te vienen todas las culpas. No, cero. Pero bueno, pasó. Y un día te sometés al examen para el informe del viaje de egresados. Exacto. En esta, me piden análisis de sangre. Cuando me hago los análisis, me llaman del hospital y me dicen que en los análisis salieron alterados. Que tenía que ir de emergencia a hablar con el médico clínico del lugar y que me diga qué me está pasando. ¿Me llaman a vos o...? No, me llaman a mí. ¿A vos directamente? Sí, porque yo les di mi número de teléfono y me llamaron así. ¿Vos le llamás a mamá? Sí. No, no me avisó ese día, me avisó el otro día como cualquier cosa, como cualquier comentario. Sí, mamá, me dijeron que en el hospital... Me pasa de dorada, pero bueno. Es que yo no le he tomado mucha seriedad. Claro, no le dabas... No, o sea... No le daba la importancia que le tuviste que dar después. ¿Y cómo es la situación de salud? ¿Tienen cobertura? No, no tenemos obra social. Siempre se atendió en el hospital público, somos de Lanús. Y bueno, cuando le descubrieron, nos llamaron... Los estudios para el viaje egresado se los hizo en el hospital Melo. De ahí donde nos llamaron y nos dijeron que salieron mal, que viéramos a un hematólogo. Entonces decidí ir al hospital Evita, cosa que nunca antes había hecho. Y nos recibieron... Ni bien vieron los análisis de Pablo, entró. Y le empezaron a hacer estudios y todo salía peor. Lo dejaron internado ese mismo día. Sí, directamente se quedó internado. ¿Vos te sentías mal? ¿O después empezaste a sentirte mal? Es que en mi caso, físicamente, yo al estar cansado todo el tiempo lo notaba como algo normal ya. Claro, lo habías naturalizado, era algo tuyo de tu cuerpo. Es como que estar como medio lento, como con fuerzas. Dormías mucho. Sí. ¿Cómo? Dormías mucho, te cansabas. Sí. ¿No hacías ejercicios físicos o sí, te cansabas? Sí, cuando iba a clase de educación física o a veces me gustaba correr a mí, notaba que cada vez me costaba más la respiración. Perdiendo fuerza. Sí, todo era más... ¿Y ahí en el Evita Pueblo qué les dijeron? Y bueno, no se sabía. Él entró con un cuadro muy grave de anemia, un hemólisis, y se sospechaba de una leucemia aguda, ya muy avanzada. Así que esa es la comparación que se puede hacer en caso de que Pablo no reciba la medicación, se lleva a ese extremo de una leucemia muy avanzada. Cuando vos decís, Estela se sospechaba, un poco Celeste recién también contaba. A veces el camino entre la incertidumbre y el diagnóstico final es un camino demoledor en términos psicológicos, porque la incertidumbre frente a un tema de salud es tremendo. Yo no sé si ustedes se iban acompañando con algún tratamiento psicológico. No sé si en tu caso, Celeste, ¿vos hacías terapia? No, no hacía terapia. No hacía terapia. ¿Ahora hacés? No, tampoco. ¿Y el caso tuyo, Pablo? En mi caso, como te dije, yo no le tomé mucha importancia porque no quería preocuparme justamente. No, entonces no... Había como una negación. Sí, exacto. Nos pasa con el tema salud, ¿no? Y este mecanismo de defensa. Sí, era como, bueno, no me voy a hacer muchos problemas con esto, así puedo seguir con mi vida cotidianamente. Claro, o por ahí no querés preocupar a tus viejos. Sí, tampoco la quería preocupar a ella, más que nada. En parte no le quería decir, pero después dije, bueno, le digo igual. Claro, no queda otra que... Claro, él estuvo internado la primera vez 15 días, salió el 16 de noviembre de estar internado sin diagnóstico, sin tener un diagnóstico. Todavía no estaba claro eso que después termina siendo esa enfermedad larguísima. Sí, cuando me internaron, el día siguiente me hicieron una punción en la médula para ver si tenía leucemia. En ese periodo de tiempo yo tenía que esperar a ver las respuestas. A los posco días la descartaron y dijeron que no tenía leucemia, pero que los valores en sangre se iban siendo raros. Empeoraban encima con el pasado de los días. O sea, fue un alivio que les digan que no era leucemia, pero al mismo tiempo ampliaba la incertidumbre. Era una anemia demasiado grave que cuando fuimos al médico clínico del hospital Melo, antes de ir al hospital Evita, me dijo que yo no tendría ni que estar caminando, no podría estar en pie, que no se entiende cómo podría haber ido al hospital. Cualquier esfuerzo que él hubiera hecho, que si él se hubiera ido de viaje regresado, podría haberse muerto directamente, porque el hecho de subir escaleras y todo eso era demasiado. Esta enfermedad te lleva a no tener oxígeno en sangre. Sí. Y todo eso se reemplaza con un tratamiento. ¿En qué momento lograron decir, bueno, este es el tratamiento y acá comienza otro camino, que es el camino de una pelea más justa incluso, porque ya tienen un medicamento? Ahora hablamos de todo lo otro, pero ¿en qué momento dijeron, este es el tratamiento? Vale, ¿lo puedo hacer? A él, Leidy, gracias a Dios, las médicas que lo atienden en el hospital Evita, enseguida pensaron que era una posibilidad que fuese HPN y fue así. Es una enfermedad muy rara que la agarraba. Es una enfermedad rara que la tiene ¿cuánta gente? Una en un millón. Una en un millón. Quiero aclarar una cosa, esto no es una enfermedad oncológica. Muchos la confunden, pero no es una enfermedad oncológica. Y quiero resaltar esto porque muchos piensan que no solo no se entregan medicamentos para pacientes oncológicos. Claro, el título dice, faltante de tratamiento de remedios oncológicos. Y es oncológico y lo que llamamos popularmente enfermedad rara, por ponerlo en términos así. Claro que también, o sea, tienen tanta gravedad como algo. Pero por supuesto, lógicamente. Ahí te dijeron es HP, ¿cómo es? HPN. HPN, que es una enfermedad muy rara. Tuvieron muy rápido allí en el Evita Pueblo. Sí, sí. O sea, hay que destacarlo también porque... Sí, sí, gracias a esto. A las doctoras que lo atendieron. Nuestros médicos y médicas. Sí. Y Celeste, en el caso tuyo, ¿en qué momento te dijeron, este es el diagnóstico, este es el tratamiento? Sí, yo logré hacerme una fibrobroncoscopía en el Hospital de Clínicas. Y bueno, ahí con esa biopsia salió que era linfoma Hodgkin. Y ahí me lo informaron las neumonólogas, sí. Recibiste esa noticia, paró la incertidumbre de saber que en el medio, pero también empieza otro dolor. Un dolor, otra tristeza, que es decir, asumir que vos tenés una enfermedad. ¿Y ahí te dijeron que iba a ser crónica o todavía no? No, de hecho estaba a la espera... De hecho la noticia fue algo así, fue como... Es esto, es linfoma Hodgkin, pero tranquila, porque es común dentro de todo el tipo de linfomas. Y me dijeron, le dieron el ejemplo de que la tuvo Facundo Arana. Bien. Y que él se recuperó. Por supuesto, y lo vemos barro. Sí. ¿Estabas sola cuando te dijeron esto? Sí. Estaba sola. Y ustedes estaban más acompañados, porque a veces recibir esos golpes... No, no, no se despegaba. Tu vieja no se despegaba. No, no. Y no se va a despegar por un tiempo, así que quédate tranquilo, que la vas a tener ahí, marca personal, como se dice en el fútbol. ¿Estabas sola porque lo elegiste? Sí, lo elegí, yo empecé a hacer todo sola. No querías sumar a nadie más en... No, no, quería ver cómo salía todo, pero todavía no me enteré a nadie, porque no sabía qué iba a pasar y quizás me iba a poner más nerviosa, como sola por ahí lo manejaba de otra manera. Claro, y desde el momento que te dicen linfoma Hopkins, hasta que empezás con el tratamiento. Ahora me contás bien qué tratamiento y cuánto sale. Sí. Y habrán pasado dos meses hasta que empiezo con el tratamiento. ¿Dos meses hasta que arrancás con el tratamiento? Sí. ¿Y cuando arrancaste qué tratamiento? ¿Es ese tratamiento por vía? Es por vía. ¿Es una quimioterapia por vía? Sí. ¿Que se da cada seis semanas? No, ese era otro esquema. ¿Ese era otro esquema? Era un esquema que se da básico en principio para esta enfermedad. ¿Es como un tratamiento inicial? Claro, el inicial, sí. ¿Muy agresivo? Sí, era bastante agresivo, sí. Y ese era cada 15 días, la quimio, que era una quimio que duraba 7, 8 horas. Y esto fue 12 ciclos, así que fueron seis meses. Bien, ¿y dónde lo hiciste ese? En el hospital de clínicas. ¿También ahí? Sí. ¿Y quién te conseguía la medicación? ¿Ellos mismos? ¿O vos tenías que encargarte? Claro, como yo no tengo obra social, yo tenía que hacer... ¿Tramitar? Tramitar, sí. ¿La tramitabas ante la DATSE? No, en ese momento no, porque estas medicaciones se podían conseguir por provincia. Entonces, era así asistencia social. ¿Y vas, digo, al Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires? Este, sí, 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 sí. ¿Y la medicación aparecía? Claro, ahí sí. Bien, el tratamiento inicial fue bueno. Sí. Saliste adelante. Sí. Hasta que te dijeron, atención, que esto es crónico. Claro. A mí me salió una remisión completa y a los dos meses, tres meses, recaída. Que, bueno, el pronóstico es que cuando ya recaes, bueno, hay como pocas chances de que se vuelva a curar. Entonces, eso lleva a lo que sea crónico. Bien. Así que hay que seguir con tratamiento constante. Ahora voy al nuevo tratamiento. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó, Estela, entre que lograron diagnóstico y empezó el tratamiento de Pablo? El diagnóstico lo tuvimos a fin, el 28 de diciembre del 2022 y Pablo empezó su tratamiento el 20 de marzo del 2022. ¿23? ¿23. ¿23? ¿23, sí, perdón? Tres meses, bien. Bien. ¿Y el tratamiento en qué consiste? Me tengo que colocar tres frascos de una droga llamada eculizumab. ¿Cómo se llama? Eculizumab. Eculizumab. O también soliris, se le puede decir. Bien. Eso es bien inyectable. O es por vena. Sí, por vena. Bien. Eso me lo tengo que hacer cada dos semanas y me tengo que colocar tres frascos. Cada dos semanas, tres frascos. Sí. ¿Eso es lo que cada frasco sale 7 mil dólares? Sí, cada frasco sale 7 mil. Cada frasco sale 7 mil dólares. Quiere decir que cada vez que te tenés que intervenir cada 15 días, hay que poner 21 mil dólares. Sí. O sea que por mes sería 42 mil. 42 mil dólares. Sí. Eso, ¿cómo lo venían tramitando, Estela? Y nosotros, bueno, en los papeles del hospital se llenaba todo un formulario. De ahí íbamos al municipio. Teníamos la negativa del municipio, negativa de provincia. Y llegábamos a Nación, a la DATSE. Perdón, esa negativa era un camino que ustedes ya sabían. Sí, sí. Le iban a denegar en Lanús y le iban a denegar en provincia. Claro, sí. Y eso es lo que te habilita a ir a la DATSE. Claro. Bien. Y bueno, nosotros en la primera vez solicitamos el 18 de enero, el 20 de marzo teníamos la medicación. Pensamos que íbamos a tener alguna traba, algún problema. No fue así. Todos lo tuvimos como lo esperábamos. O sea, en marzo de 2023, Pablo ya estaba con el tratamiento. Cada 15 días esas tres ampollas. Al principio era una vez por semana. Bien. ¿Y ese tratamiento es por cuánto tiempo? De por vida. Es de por vida. Ya que la enfermedad es crónica, me toca colocarlo. Hasta que no se encuentre otra solución. Al menos acá en Argentina lo único que hay por ahora es esto. Depende de eso. Depende de cómo se va. O sea que esta es una enfermedad que no tiene cura. Solo tiene tratamiento. Cuando a vos te aplican las tres ampollas, ¿te sentís bien? ¿Vida normal? ¿Cómo es? ¿Qué les di? ¿Qué podés hacer y qué no? Sé que sos estudiante de diseño gráfico. Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo es tu vida? Bueno, voy a la facultad, yo a mi casa. A veces me gusta dibujar, a veces me gusta practicar piano también. También me gusta cocinar, ayudo a mi mamá en sus cosas. Siempre en lo que puedo ayudar. Das una mano. Sí. ¿El cansancio desapareció? Sí, se notó demasiado la diferencia. Ya que después de... Cuando estuve internado, la primera vez, al estar en cama tanto tiempo, más que avanzaba, la enfermedad cada vez más fuerte, cuando salí del hospital, era como que me costaba caminar. Claro. Era todo medio raro. Y después seguía acostándome. Me acuerdo que en la final del Mundial, justamente... Perdón, no me vas a decir que no gritaste el gol de Montiel, Pablo, porque ahí entramos en algún... ¿Lo pudiste gritar? ¿Te pudiste abrazar con los tuyos, con tus amigos? ¿O eso también te cansaba mucho? No, no, no. Lo grité con el alma. A veces la alegría le gana el físico. Claro. Bueno, en ese momento yo salí de mi casa corriendo y me fui a saltar con todos los barrios en una esquina. No, ni me quiero pensar la... Estela, que la había agarrado en la cabeza y no le podés poner... No le podés saltar a la cama, Estela. Aparte, él es uno suprimido, se tiene que cuidar de todo. Sí, yo me tendría que haber ido con barbijo, inclusive. Por eso, justamente acá... Lo tenés siempre, está bueno, claro. Bueno, en ese momento poné que salté un poco y ya no podía más. Me tiré ahí en la vereda lo más rápido que pude. ¿Y tu banda de amigos y amigas saben tu situación? Con lo cual, me imagino que te ayudarán un poco cuando pasa algo así. Sí, es que en ese momento fue todo tan repentino que no... ¿No lo sabía nadie? No, no lo sabía nadie. ¿Ahora ya lo podés charlar con ellos? Sí, eso sí, ya... ¿Ya lo fuiste hablando? Sí. Ahora es más aceptable, como que se entiende más mi situación. Claro. Claro, y contame algo. Pero ese tratamiento que vos tenés que hacer cada 15 días, que sale por mes 42 mil dólares, en la DATSE, ¿qué te están diciendo ahora? No dan respuestas. O sea, dicen... La primera vez que yo llamé, o sea, yo llamaba y no me respondían. O sea, llamaba cada cinco minutos todos los días, no me respondían. Una vez me respondieron y me dijeron que me pidieron mi DNI, así buscaban cómo, en qué situación estaba mi medicación y me dijeron que no había presupuesto, pero que vuelvo a llamar dentro de 10 o 15 días. A vos así, digo, llamando a un computador, mirá, no hay plata, llamá así, derecho. Así es, te atienden los empleados y te contestan sí, sino que no hay presupuesto. Si yo llamo ahora con Pablo, yo voy con Pablo ahora con una cámara, ¿a Pablo le dicen no hay plata? Nos han dicho eso por mail también. Y nosotros pusimos abogado porque él no podía... Claro, tú dijiste que era una vía judicial. Él no podía... Este tratamiento no se podía cortar, no se podía... ¿Hace cuánto que no te aplicás? No, él... Perdón. Él el lunes pasado le aplicaron, pero porque el hospital de clínicas nos prestó tres frasquitos. O sea, él se tendría que volver a colocar, a infundir el lunes que es próximo y ya no tiene nada. Ahora sí no tiene nada. O sea, ¿para el lunes próximo hay? No hay. No hay para el lunes próximo. No. Esto no es... O sea, esto estamos hablando... O sea, es directamente el lunes próximo. No es que podemos pensar en terminar una auditoría o si hay irregularidades. O sea, es... Que el abogado haga presentaciones, no hay manera. Ya. Es que de hecho esto no tenía que haber pasado nunca, pero bueno... Lo venimos peleando. Yo traté de que... Antes que él se quedara sin medicación, bueno, empezamos a hacer todo esto viral y también pusimos los abogados. Es que aparte la enfermedad de Pablo no es solo que él se cansa y la anemia, que igual es todo, al ser agudo, es grave. Él, su enfermedad provoca trombosis. Él ya tuvo trombosis en abril, estuvo internado, estuvo tres días mal internado y tuvo una trombosis cerebral. Esto, así como fue, hay gente que se le... En las venas del... Claro, claro, claro. En cualquier parte del cuerpo, cualquier órgano puede afectar. Celeste, tu tratamiento, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Y bueno, las ampollas de Pembrolizumab están más o menos 7 millones. Yo necesito 4. Cada ampolla. Cuenta 4 cada 6 semanas. Claro. Y salen 7 millones. Sí. ¿Qué te dicen? Yo justo llamé hoy a la DACE y me dijeron que no estaban haciendo licitaciones. ¿No estaban qué? Haciendo licitaciones. ¿Licitaciones? Sí. ¿Como recibiendo inscripciones nuevas sería? Creo que es como... Como no, no están licitando con proveedores. Claro, eso. Acá hay un tema, porque un poco de lo que hablábamos, Pablo, vos tenés algo de información para poder contarle a los chicos. Sí. De lo que dicen oficialmente. Sí. Por un lado está la denuncia que vos planteaste. Claro, porque cuando a Fabi Rubino le hablan de irregularidades, están hablando de algo, ¿no? Sí. ¿Qué dicen oficialmente del Ministerio de Salud? Complementando un poco la información que daba Fabi. Primero, que la compra de medicamentos para sectores vulnerables se está haciendo. Después vemos... A vos lo que te dicen es la compra de medicamentos... Esto es en respuesta que yo digo que hay una cuestión ideológica. Se enojaron porque vos dijiste... Entonces me dicen... Pará, la compra la estamos haciendo. Punto uno. Punto dos. Se está revisando caso por caso para ver efectivamente quién necesita la asistencia y quién no necesita la asistencia. Lo que podemos pedir es, en el caso de Celeste y de Pablo, acá ya están. Hay una celeridad que es... Entendemos que debe haber una instancia oficial, pero hay que meterle porque en el caso... No sé cuándo tenés que volver a aplicar vos, Celeste. Yo me tendría que haber aplicado en enero, el 23 de enero. Estamos hablando de un mes de demora. Tu aplicación lleva un mes de demora y acá estamos con 4 o 5 días de anticipo. Claro. Para no entrar en demora. Igual esto es lo que se viene diciendo desde diciembre. Ellos siguen comprando... Cuento la información oficial. Y que el equipo de salud está trabajando en identificar esto de caso por caso, identificar cuáles son las urgencias y avanzar en una resolución. Esta semana prometen que se van a resolver los casos más urgentes, que según el Ministerio de Salud son 20 casos. O sea, esta semana estarían entregando medicamentos... ¿Salud está diciendo que son 20 casos de enfermedades raras? No. Urgentes. Ah, me parece poco, Pablo. Urgentes. Muy poco. Muy poco. Yo te cuento la información oficial. Son 20 casos que se resolverían esta semana y el resto se va a seguir resolviendo desde la semana siguiente. A ver, una cosa que quiero fijar una posición y dejarlo en claro. Si hubo irregularidades en algún momento con laboratorios o con droguería o con quien sea, todo el peso es la ley. Porque aquel que está detrás de un hecho de corrupción o aquel que tiene ganas de joder con la salud y con la vida, y este país ha tenido la causa... La histórica causa de la mafia de los medicamentos, digo... Entre otras. Entre otras. Antecedentes tenemos. Digo, ahí todo el peso de la ley. Me comprometo a que si yo tengo documentación o información, si esto está judicializado, de que hay algún privado que está en la joda con el tema medicamentos, todo el peso de la ley. Puedo dedicar un programa entero. Mostrar los documentos. Por supuesto, nosotros no somos la justicia, no somos jueces, no somos fiscales, somos periodistas. Ahora, todo el peso de la ley. Pero tiene que quedar claro que ese es un camino y el camino de los chicos es otro. O sea, los chicos no pueden esperar ni los tiempos de una auditoría. ¿Qué hay que hacerla? ¿Qué hay que hacerla? Porque, en definitiva, el camino final es que ellos se van a ver beneficiados, posiblemente con tratamientos que sean menos costosos, porque si hay alguien en la joda con el tema medicamentos, repito, todo el peso de la ley. Digo esto porque hace algunas, un par de horas antes de entrar al programa, alguien cercano a la ministra Peto Velo me dijo, implacable con la corrupción. Perfecto, bravo. Los aplaudimos. En ese punto, implacable. Y repito, me presto a hacer un programa entero denunciando, denunciando si hay privados que estén detrás de un hecho de corrupción. Con el mismo énfasis digo, escúchenlos, que la ministra se tome un café con Pablo, que la conozca Celeste, que sepa lo que está viviendo Estela. Y en ellos, el símbolo de lo que viven, yo no creo que sean 20 familias. Yo creo que son muchísimas más. Insisto con la información. Lo que están diciendo es que se está empezando a destrabar este tema, que esta semana se destraban 20 y que la semana siguiente se van a destrabar el resto. Obviamente no alcanza, solamente estoy contando la información oficial del Ministerio de Salud. Un tema que no puede estar trabado, de base es eso. ¿Qué significa para vos no tomar medicación hace un mes? ¿Qué sentís en el cuerpo? ¿Qué puede pasar con tu enfermedad? Puede avanzar. O sea, yo con esta medicación estaba estabilizada para que no avanzara. Pero sin medicación es cáncer y puede seguir atacando. Ese es el tema. Acá me están mandando algunos detalles que los quiero ver un poco mejor. Yo sé que hay algo detrás de esto. Y uno quiere creer que el no hay plata tiene que ser una cerríe, Pablo. El no hay plata tiene que ser, digamos, tiene que haber categoría no hay plata. Si hay ñoqui adentro del PAMI, hay que sacarlos automáticamente. Si hay curro con alguna licitación o sobreprecio, ahora... Yo se lo pido directamente al presidente de la Nación que reciba a Pablo, que conozca la historia celeste, que sepa la pelea de una madre como Estela. Mira, en el grito de viva la libertad, carajo, no hay ningún tipo de libertad si no tenés la vida garantizada. Y esto el presidente lo sabe. Lo tiene que saber. Y el entorno del presidente lo tiene que saber. Entonces, contra los truchos, contra los corruptos, contra... Incluso si quieren discutir alguna cuestión del rol del Estado, se puede discutir. Me parece una discusión que si se da en forma sincera y madura, pues es una discusión válida. ¿Qué tiene que...? ¿Cuál es el rol del Estado? Después vamos a llegar a la excelencia del clínica o a lo que dejan las médicas que le pudieron encontrar el diagnóstico a Pablo en el Evita Pueblo, ahí en Lanús. Vas a llegar ahí. Porque ahí vas a encontrar el Estado. Ahora, el Estado es eso y mucho más. Si hay otra discusión para dar respecto al rol del Estado, hay que darla. Pero no a costa de estas historias. Digo, yo creo que... Digo, tiene que ser claro esto. Y yo creo que lo saben. Creo que el vocero presidencial tiene bien claro cómo son las cosas porque es un tipo de los medios, un tipo inteligente, conoce estas historias, conoce lo que está pasando. No se pueden mezclar estas historias personales con curros que pudo haber habido de funcionarios anteriores o de privados, por supuesto, en colaboración o en connivencia para afanar ceguita del Estado en el gobierno anterior. No nos confundamos. Van por carriles distintos. Como creo que lo decía Melody recién. Auditoría a full. Acá tienen un programa, yo voy todos los días al mediodía. Acá cualquier funcionario de salud, de capital humano, la conozco a la ministra Petovelo, la conozco muchísimo, tienen el programa abierto para venir a sentarse acá a denunciar a funcionarios del gobierno anterior y a privados que hayan estado entongados con el gobierno anterior para currar ceguita de este tipo de tratamientos. Acá estoy todos los mediodías. Ahora, en el medio es prácticamente un pedido de clemencia que es que escuchen estas historias. ¡Recibanlas! Y estoy seguro que va a haber un espacio para poder entender qué es lo que están viviendo ellos como familia. Porque muchos de los ministros tienen hijos, tienen familia y han pasado seguramente por situaciones parecidas. Entonces yo creo que después de visibilizar esto, y hay una cosa que quiero dejar en claro, así como no se puede mezclar esto con una auditoría o con una denuncia judicial por irregularidades, tampoco se puede mezclar esto con la grieta. Por un minuto saquemos todo. No importa lo que piense cada funcionario. Digo, por un minuto, por un minuto. Por eso yo hoy me enojé, me enojé con Pablo, con quien discutimos a veces de política y de periodismo, en forma, me enojé en términos al aire, no nos enojamos de verdad. Digo, el límite del dogmatismo o el límite de la ideología extrema está acá. Acá está el límite. Mirarlo a los ojos a Pablo y conocer su historia. En saber cómo fue. Por eso yo cuando arranqué la nota, que a veces uno, yo insisto, uno desde los medios, a veces complejiza los temas. Porque también hay muchos de nosotros en los medios jugando otro juego. No es el mío, ¿eh? Yo esto lo he dicho y lo voy a repetir hasta que pueda tener este lugar, que por suerte trabajo aquí con muchísima libertad, lo voy a repetir siempre. Yo no me pinto la cara. No voy a jugar a la grieta ni con la historia de uno ni con la historia de otro. Por eso me senté acá y quise escuchar desde el comienzo estas historias. Cómo llegaron a enterarse. Claro, cómo llegaron al diagnóstico. Todo ese camino que es un camino muy doloroso, muy complejo. Yo creo, Pablo, que los tienen que estar escuchando. Y ya pasamos por varios canales, varias radios. No los han llamado. Nadie. Se difundió por internet. Lo malo de eso es que muchos me dicen que me están usando como para criticar al presidente. Acá no criticamos. Acá solamente queremos que te garanticen las medicinas. Sí, es lo que yo quiero... A ver, Pablo. Sí. Vos das fe de esto. No les preguntamos ni qué piensan, ni a quién votaron, ni me importa si votaron a uno o a otro. Creo que hay un límite para lo ideológico y lo dogmático y son sus propias historias personales. Sí, por eso es lo que quiero que la gente entienda porque vi que muchos tienen pensamiento o lo dicen directamente de que me están usando o pueden usar el caso de Celeste o el caso de cualquier paciente como para ir directo a atacar a un partido político. Esto va más allá que un partido político. Va por la salud, por la vida nuestra que corre riesgo en estos momentos. Y quiero resaltar eso más que nada. Y son muchos, no son los casos más críticos o más graves ahora, no son 20. Nosotros pertenecemos al APA y se nos están sumando varias asociaciones. Es muy grave, es muy doloroso. Todos los casos escuchás a los padres con nenes con cáncer que se les agravó el cuadro, están internados. No pueden salir a dar la cara, tenemos que estar nosotros. ¿Celeste? Sí. Sí. ¿Qué pasa? No, ¿qué pensás de esto que yo decía recién? Tienen, los dos te digo, tienen unas sonrisas. ¿Han probado en hablarle al presidente o a la ministra? ¿Han probado de alguna manera? Sí, yo voy a decir algo que no sé si lo tendría que decir, pero es la verdad. Estela, pensalo. No, es la verdad. El vocero Adorni llegó a tener la historia clínica de Pablo. ¿Manuel tiene la historia clínica de Pablo? Esto fue hace más de dos semanas. ¿Y ustedes llegaron de alguna manera? ¿De alguna manera llegamos? ¿Te importa? Y le acercaron a Adorni la historia de Pablo. ¿Y tuvieron una respuesta oficial, le dijeron algo? Cuando se le habló del caso, él negó que esto esté pasando. Se le mandó la historia clínica de Pablo, la receta, todos los papeleríos de siempre. Y dijo que se iba a encargar. Esto fue un miércoles a la noche. El día jueves iba a tener respuesta. Hasta el día de hoy no hay respuesta. Encima, públicamente dice que todo se sigue tramitando igual, que no hay ningún problema. Que las entradas de medicamentos sigan estando vigentes. Que no se cortó ningún tratamiento. Pero desde diciembre, que no han respuesta de nada. Se cortó todo. Y no han salido ningún caso. Hasta donde tengo entendido. Claro. Todos los que escuché, ninguno tuvo respuesta. No tuvo ayuda del basero presidencial del cual dice que no pasa nada. Claro. Pablo, ¿qué te dicen a vos? A ver. Uy, no. ¿Qué te dicen? Repetimos la información. Que desde el inicio de la gestión se están comprando los medicamentos. Es decir, los medicamentos se compran. No habría un recorte, según lo que dicen oficialmente, de partidas que estén destinadas a estos fines. Y que se está viendo caso por caso porque se habrían detectado algunas irregularidades. Que nos aclaramos algo, Pablo. Las irregularidades no son con los chicos. No son culpa nuestra. Que no tienen nada que ver ellos con las irregularidades. Son víctimas incluso de esas irregularidades. Lo que el ministerio garantiza es que los medicamentos se van a seguir entregando de acuerdo a las prioridades. Lo que dicen es que esta semana se van a solucionar 20 casos. Y que se van a seguir solucionando en las semanas subsiguientes. Esta es la promesa que hacen oficialmente desde el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, es una respuesta. Claro, la cosa es que si en el medio muere alguien. Muere un chico porque no recibió su medicación. ¿Cuál es ahí la respuesta? ¿Cuál va a ser? Que sigamos esperando. Esperemos que no pase, Estela. Esperemos que no. Esperemos que esto sirva para visibilizar y que ustedes puedan encontrar ese camino de mayor tranquilidad para afrontar este momento. Pablo, placer conocerte. Igualmente. ¿Querés ser diseñador gráfico? ¿Te falta mucho? Sí, me falta mucho. Bueno, espero poder seguir. A meterle al dibujo y a seguir adelante. Celeste, gusto conocerte también. Igualmente. Tengo un lío en mi biblioteca, por ahí te pido un favor. Oh, me gustaría, me encanta. Viste que armar una biblioteca, no sabés si es por autor, por historia. Es por lo que uno quiera igual. Es verdad. Gusto conocerte, Celeste. Dale. Igualmente, gracias. Un beso grande a los tres. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Del crimen de la mansión. Del crimen de la mansión, exactamente. ¿Sí? ¿Sí? El poder adquisitivo de la víctima. Un hombre reconocido allí en la zona de Punta del Este, en la zona de Maldonado. y que ha traído una gran conmoción, digo, por el hecho en sí, fundamentalmente, y también por todo lo que significa el tipo de investigación que se está haciendo y además los datos que ya tienen dentro de la investigación criminal uruguaya. Gonzalo Aguiar tenía 46 años, era propietario de la mesón y fue hallado por la policía justamente de esa localidad de uno de los departamentos del Uruguay. Un lugar lujosísimo. Mal herido, sí, exactamente. Ahora, todo esto se da en la casa de la propia víctima. Exacto, tal cual. ¿Sí? La expareja está detenida, por eso mencionaba justamente a su pareja, su expareja, y que además también ella confesó haberle disparado. Le digo, es un hombre muy reconocido allí en la zona, muy reconocido. Esto ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada, el hombre iba a intentar, estaba intentando ingresar a la casa, que está ubicada sobre la calle San Pablo, que tiene unas viviendas muy imponentes en todo ese lugar. Allí acudió obviamente el personal de urgencias, está la brigada de investigaciones todavía trabajando con este hecho, la justicia uruguaya, en principio por allí, y lo que se determinó a propósito de la autopsia es que murió de un shock hipoglucémico. Detallaron justamente en los medios locales. ¿Detenida, Javi, la pareja? La pareja. ¿Única detenida? Sí, tenía un hijo, había tenido un hijo hace 7 meses, ella contó en principio, lo que se sabe de la información extraoficial, que tomó su arma, una pistola 9 milímetros, y le dispararon en el pecho, dijo, tras una discusión violenta entre ambos. Al momento del hecho, de acuerdo a lo que hay dentro de la investigación, el hombre no tenía un arma, y lo que se está tratando de determinar es si esta mujer, en principio no se cree ello, actuó en legítima defensa o no. Claro, porque empieza a aparecer, a surgir el fantasma de violencia de género de por medio, pero bueno, habrá que ver en la declaración si ella misma admite haber sido víctima de este hombre, de la violencia de este hombre. Exacto. Y eso, bueno, habrá que ver si es una reacción. El padre... Se admite una legítima defensa, ¿no? Exacto. El padre de la mujer, de quien hoy está detenida, estaba en el momento de los hechos. Entonces va a declarar como testigo en esta causa, en realidad, declara como testigo en esta causa, y también había una mujer con la víctima. Sí. Estoy hablando de un hecho criminal, realmente que, con estas características y este tipo de personalidades y demás, hacía mucho tiempo que no se veía en Uruguay. Por eso digo la gran conmoción que hay en ese país. Había habido, te acordás, un hecho policial, Javi, también en un lugar muy lujoso, que se hablaba también de una red de prostitución. Sí. Mirá el vehículo. Mirá las imágenes, ¿no? Este es el Lamborghini. Van a ver que tiene, cuando lo veamos de frente, van a ver que tiene roto un sector de lo que sería el guardabarro paragolpe, paragolpe delantero izquierdo de este Lamborghini. Y que, bueno, se está tratando de investigar qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió respecto de esto. A fines de febrero, mirá, repasando un poco del año pasado, la casa de Guiar, que estaba ubicada allí en la zona del Golf de Punta del Este, fue asaltada. En ese momento... Esa misma casa fue asaltada. ¿Se acuerdan ustedes de un hecho, yo no sé si ustedes lo recordaban, yo lo recuerdo por la cantidad de armas cortas y largas que se habían robado en esa vivienda? Que muchas de ellas eran de colección. Entraron en esa mansión delincuentes, robaron esas armas. Un hecho que realmente en su momento no había quedado demasiado claro, por obviamente el tipo de intrusión en esa vivienda. Y, obviamente, trajo muchas preguntas para develar. Obviamente, a ver, ahí está, mirá, ahí está el frente del Lamborghini, cómo ha quedado. Esto es lo que se trata de determinar si golpeó contra una de las piedras que están allí en ese pórtico de entrada. Vamos en vivo, Javi, con Gustavo Descalzi. Dale, dale, que tiene más. Al lugar. Bueno, conmoción, conmoción, querido Facundo. Conmoción, conmoción aquí en el Uruguay, aquí en Punta del Este, por parte de este asesinato que acaba de ocurrir en la Le Maison, la mansión. Tiene usted imágenes ahí, querido Facundo. Es el lugar donde el año pasado, hace exactamente un año, había ocurrido un confuso episodio que tres delincuentes habían entrado a robar un arsenal. Recuerda que lo conversamos. Había sido vendido por una de las personas que trabajaba, uno de los custodios, uno de los que era de seguridad. Ese tema se resolvió rápidamente, pero quedó ahí en la duda. En este año 23, este año pasado, la empresa Boreal que representaba el señor Aguiar, cerró raramente, rápidamente, sospechosamente, con una denuncia realizada por los empresarios canadienses. Le digo para que usted vaya sumando, la empresa Boreal en salto se dedicaba al secado y a la producción del cáñamo y esta empresa había sido presentada como empresa modelo con inversión extranjera, una empresa que supuestamente daría en el futuro trabajo a más de mil empleados. Le cuento que de la noche a la mañana por WhatsApp se echaron a todos los empleados, cerró las operaciones y comenzó a trabajar en base a una denuncia presentada por los representantes de los canadienses sobre una posible o presunta estafa. Me refiero a una malversación de fondos que hablan de decenas de millones de dólares con la presentación de algunos balances tocados, se le llama, balances en el Banco de la República que decían que la empresa estaba exportando decenas de millones de dólares. O sea, Gustavo, a ver... El hecho ocurrido a las 4 de la mañana... Sí, le escucho. Esperá, ahí voy al hecho para describirlo bien, pero estamos frente a un personaje, la víctima, el hombre que habría sido asesinado... Asesinado, que habría no, que fue asesinado por su... Que fue asesinado. Que fue asesinado. Por su expareja, personaje con un perfil muy particular, ¿sí? Repetí un poco quién era, cómo se llamaba, cómo era la historia de esta empresa. El señor Aguiar, en un uruguayo de 45, 46 años, nos cruzamos a propósito de este robo que tuvo en la casa el año pasado, no quiso hacer ningún tipo de declaración. Este señor se dedicaba a los negocios, digamos, inmobiliarios. Un empresario no muy conocido aquí, que irrumpió de manera abrupta. Ya usted ve el tamaño, el porte de la casa... Tremendo. ...del Amazon, de la mansión. Tremendo. Si usted se da cuenta que es un hombre que apareció... Yo le voy a decir que para nosotros, poco menos que de la nada, o en muy poco tiempo, se constituyó como un empresario de alto perfil. Ahora le voy a decir una cosa para que usted entienda. Ahora, lo que tenemos como versiones, no vamos a nombrar a la expareja, porque en este momento está declarando en fiscalía. La fiscal le puso en este momento las observaciones máximas, es decir, el secreto total, porque pueden haber otros implicados. Hasta lo que tenemos nosotros hasta ahora, hasta ahora, es que él ingresó a su propia casa, que compartía con su expareja, de manera abrupta, dicen por ahí de manera violenta, y la señorita, la expareja que estaba en la casa, una joven de 26 años, tomó un arma que estaba, digamos, inscrita a nombre de la chica, no a nombre del empresario, a nombre de la chica, y tras una discusión, le habría dado al menos dos disparos, que lo hirieron gravemente y que terminó con el fallecimiento del empresario. En la casa estaba la señorita de 26 años, el papá de la señorita, y en el auto quedó una chica, una señora, que venía con el empresario, y a las 4 de la mañana él intentó ingresar a su propia casa, dicen algunos de manera abrupta o de manera violenta. Esto es lo que tenemos confirmado. A ver, pero esperá, repetí Gustavo, repetí, repetí todo lo que acabo de decir para ir personaje por personaje de esta historia, cuando lo que sabemos es que es inminente que se empiecen a conocer detalles de la declaración de la ex mujer, quien está detenida, señalada como presunta autora material del hecho, ¿no? En principio, esa habría, vamos a decirlo para cuidarnos todas las formas, habría declarado que fue ella la que hizo el disparo, al menos dos disparos, dicen los, dicen, digamos, los corrillos, ¿no? Tenemos la confirmación forense, que eso está bajo secreto de sumario, la fiscal que está trabajando en el tema pidió el secreto máximo, quiere saber quién es cada uno de los personajes, así que empiezo de arriba, ¿sí? ¿Cómo no? Dígame. Juan Dazgus, Javier, hay, hay, tengo ahí algunos datos, esto, a ver, ocurrió Mar de Coral y Mar Chiquita, ahí en Maldonado. ¿Esa es la mansión de él o es en otro lugar? No, esta es la mansión que usted tiene ahí en las imágenes, esto es frente al Club de Golf, esto está en Rincón del Indio, para que usted tenga una ubicación a la altura de la parada veintipoco de la Brava, voy a decirlo, discúlpeme lo que voy a decir, pero esto es muy cerca de la casa de Susana Jiménez, es una zona de todas de mansiones, lleno de mansiones, es una casa que tiene cerca de los mil metros cuadrados construido. Es antes de la Barra, mucho antes de la Barra. Sí, claro, mucho antes de la Barra. Mucho antes, mucho antes, mucho antes. Es muy cerca donde estoy yo, es desde la península de la Barra. ¿26, 27? ¿A dónde es la parada 20? Arrededor de la parada 20, sí, por ahí, alrededor de la parada 20. Gustavo, ¿no está cerca de ese hotel de los waffles que ha sido varias veces? Sí, claro, es a la vuelta, es a la vuelta, es a tres cuadras de ese lugar. Claro. Ahora, para las mansiones millonarias, quiero decirle que... En la denuncia de la mujer, cuando llega la policía al lugar y se topa con esta mujer, lo que dice es que quiso entrar violentamente al lugar. ¿Esto es así? Violentamente, de manera bruta y violenta. Es lo que tenemos ahora y forzando la puerta. Algunos dicen que intentando tirarla abajo y golpeándola. Sí. La señorita estaba con su papá en la casa, en esta mansión que usted tiene ahí, imágenes. Quiero contarle para que tenga una idea que esta casa es una casa de 6.000 metros cuadrados de terreno y 2.000 metros de construcción, una casa de 8 suites, una casa que vale millones de dólares, cerca de 5 millones de dólares, dicen algunos que puede tener el valor, y que para muchos hay sospechas cómo hizo este empresario para poder adquirir esta casa que es millonaria. Bien. Ahora voy a los hechos. A las 4 de la mañana habrían ocurrido estos hechos, según tenemos las primeras declaraciones, y donde se apersonó Herode Ruiz, que es el jefe de policía de Maldonado, que fue lo despertaron, porque si estamos en una situación complicada y compleja, tenemos a uno de los importantes empresarios que está herido de muerte, y la señorita que habría, digo yo siempre lo vamos a poner desde este lugar, habría confesado que ella le disparó al menos dos veces. Claro. En este momento está Fiscalía trabajando y es posible que en estas horas haya un comunicado y o se pida un proceso por parte de la Fiscalía. Pero esto no podría haber sido una defensa de ella. Bueno, es lo que se está investigando, porque es la declaración de ella, pero hay que ver en qué circunstancias. Pero miren, mirá, Gustavo hizo reparo en algo que es importante. Ruiz es el jefe de policía, ¿no es cierto? De allí. Sí, era de... De Uruguay. Sí, de Maldonado, jefe de policía de Maldonado. De ahí, por eso, en Uruguay de Maldonado. Lo despiertan al jefe de policía para concurrir al lugar, además de otros jefes, el subjefe y demás también. Piensen ustedes en el personaje, en la situación, en el poder económico, ¿sí? Este hombre que había tenido algún tipo de problema con la justicia, inclusive como contaba Gustavo hace algún tiempo también, porque esa planta de secado de cannabis que él tenía, después cuando, como contaba Gustavo, cerró... Negocio legalizado en Uruguay hace mucho tiempo. Pero de capital es canadiense, Gustavo, ¿no? Claro. Exacto. Los canadienses lo echaron. Es cáñamo. Perdón, perdón. Es cáñamo que también se puede utilizar. Se utiliza el cáñamo para muchas cosas, para la industria farmacéutica, se usa para la textil y también se utiliza también en la industria farmacéutica como uno de los posibles alucinógenos que están permitidos en el Uruguay. Quiero contarle que los capitales canadienses invirtieron decenas de millones de dólares en esta planta que se llama Boreal, que supuestamente era una planta modelo y que fue inaugurada por el propio presidente de la República en el año 20, 21, hace poco, claro, hace poquito. En el momento de la inauguración yo me acuerdo, Gustavo, porque, bueno, obviamente cuando estábamos todos con la evolución de la pandemia, más el tema cannabis, más, entre otras cosas, estaban en esa inauguración todos con barbijo, ¿no es cierto? Con barbijo, sí, estábamos todos con barbijo. Sí, sí, sí. Sí, en la inauguración estaban todos allí. Bueno, uno trataba de reconocerlo más allá de la calle Pou, ¿no? Que uno lo conoce. El empresario Guiar es joven, debe tener ahora 45 años, 45 o 46 años ahora, y le quiero contar esto porque ya en aquel momento había despertado mucho rumrum, mucha sospecha por esta importante inversión que él decía que venía a poner aquí de parte de inversores canadienses o como la cara de inversiones canadienses, que él tenía otros negocios allá en Canadá, en la parte de la construcción, venían a sumarse a esta línea de emprendimientos que tenía el Uruguay respecto al tema del cáñamo, a la producción del secado del cáñamo. Quiero decirle esto porque la propia empresa lo echó hace pocos meses y presentó una denuncia penal por defraudación y estafa. Claro. Ahora, yo te digo, Gustavo, a mí se me hace imposible no mirar por dentro de esa mansión de 6.000 metros y 2.000 metros cuadrados construidos para preguntarme quién era este hombre. ¿Cómo construyó? Imagino que esa mansión ya estaba construida y él la amplió. La compró, la compró. Sí, sí, la compró. La compró, él era de unos brasileños, creo, y él la compró. Esto está en el barrio más caro de Punta del Este, lo voy a poner como referencia muy cerca del Lovers, muy cerca donde era la casona de Fortabat, ahí muy cerca. Bueno, es el barrio de las grandes mansiones millonarias. Esta es una mansión millonaria, incluso si hay fotos ahí de los autos, dos autos de alta gama. La quiero recorrer por dentro porque de lo que se ve tenías, bueno, todo lo que se ve prácticamente en las imágenes. Y después quiero focalizarnos en el auto, en ese Lamborghini que aparece roto. Dame las imágenes por dentro, mirá lo que es esto, mirá lo que es, Javi. Tenía piso de mármol. Impresionante. Seis habitaciones con baño privado, por supuesto, bueno, de dimensiones muy grandes. Y un montón de jacuzzi también en el lugar. Mirá, mirá. Digo por el poderío económico que tenía, ¿no, Gus? Es una casa de súper lujo. Es de las mansiones más lujosas y caras. Le quiero decir que enfrente está el club de golf. Y esa cuadra, esa calle, esas zonas son todas de mansiones millonarias. Esta mansión había sido adquirida no hace muchos años por parte del empresario. Y fue una de las cosas que llamó la atención a los canadienses. ¿Cómo es posible que este señor, en pocos años, él se presentaba con una experiencia de más de 20 años como empresario ligado al sector de la construcción y de los negocios del real estate y también de los negocios financieros? Y a través de los negocios financieros, el que había prometido, habría prometido a los canadienses contactos financieros y también a nivel político en el Uruguay para llevar adelante este tipo de emprendimiento como era el emprendimiento boreal. Gustavo, y el hecho de ese robo de febrero de 2023, donde encontraron 20 armas cortas, largas, celulares, ¿qué fue eso? Eso fue un robo en la casa con información que se tenía, después se descubrió que fueron tres delincuentes que habían tenido información de uno de los de seguridad, uno de los que está ahí en la empresa de seguridad, le había pasado la información, estos tres delincuentes sin experiencia, según dijeron las investigaciones, sin experiencia, sin estructura, irrumpieron en la casa, golpearon al papá del señor Aguiar, ya sabían dónde estaban las armas, muchas de esas armas de guerra, le quiero decir, y también había un importante, no solo arsenal de armas, todas modernas, había alguna de colección, pero armas todas modernas y también él decían que había más de 1500 municiones, es decir que un verdadero arsenal, ¿por qué el señor Aguiar guardaría en la casa de Punta del Este, en la casa de Veraneo, con seguridad, con monitoreo, con empresa de cuidados, por qué guardaría un arsenal tan grande, estamos hablando más de 20 armas, 10 de ellas, de estas de alto impacto, armas de guerra, tipo fusiles, ¿no? Gustavo, ahí averiguando, buscándolo, él tuvo un problema en la calle también, en un momento determinado, cuando fue, creo que fue parado por la policía y le encontraron un fusil dentro del auto, obviamente tuvo una repercusión y demás, pero ese fusil era de su propiedad y lo que iba es a un polígono, que a él le gustaba ir a tirar, ¿no? Sí, ahí está la discusión, porque ese fusil en principio no está habilitado para que las personas, los civiles lo tengamos, vuelvo a repetir en este punto, por qué este empresario tenía armas de tanto impacto, lo voy a llamar delicadamente, armas que son tipo de guerra, de estos fusiles, de asalto, ¿por qué un empresario tendría armas de tan alto impacto? Bueno, esta es una de las dudas que surgió en aquel momento, quiero decirle que a los delincuentes los agarraron inmediatamente, les dieron 20 años de cárcel, por haber, bueno, una serie de delitos entre lo que está la privación de la libertad, el secuestro, mañataron, golpearon y robaron las armas de guerra. Pero, Gustavo... Rápidamente la policía debarató a la banda, sí. ¿Por qué lo investigaba los delitos económicos ahí en Uruguay finalmente? Es decir, ¿en qué negocios estaba para que sea investigado? El hecho, perdón, se habla del vínculo que tenía con el gobierno de la calle Pou y de la relación del padre de él con Pepe Mujica. Bueno, ahí hay parte de la información que se ha cruzado, sobre todo en ese momento del robo, de la vinculación del papá con los gobiernos anteriores y de la vinculación del señor Aguiar con el actual gobierno de la calle Pou. Él habría, lo voy a decir, habría ofrecido a los canadienses contactos, ¿cómo le voy a decir? Salvo conductos para poder mover dinero en el Uruguay a través de los sistemas financieros que son legales en este país y operaciones que podrían aprovechar este fondo de inversor canadiense para movilizar decenas de millones de dólares. Le voy a decir más, le voy a dar un dato. Se fraguó, creo que son dos balances en el Banco de la República Oriental del Uruguay, o se mostraron números apócrifos sobre operaciones de exportación de esta empresa por decenas de millones. Algunos dicen que el balance daba un resultado que exportaban 90 millones de dólares, que esto encendió la alarma de los operadores del Banco de la República Oriental del Uruguay, de los que hacen las adulterías, y no puede ser, no puede ser que se haga una exportación de tanto dinero. Es decir, no es posible y que no haya datos fidelinos y oficiales para que la gente pudiera hacer el seguimiento, la traza. Perdón, esa planta a la que hacía referencia Gustavo recién, es una planta, una inversión millonaria, mucha plata de por medio, es una planta procesadora de cáñamo medicinal en un lugar que se llama Colonia Garibaldi. Esto es en Salto, ¿correcto? Colonia Garibaldi, es en Salto, departamento de Salto. Colonia Garibaldi es una zona donde se dan las condiciones para poder plantar el famoso cáñamo, y que además supuestamente le iba a dar trabajo a unos 300, 400 emprendedores o agricultores de la zona, y además que este emprendimiento podría alcanzar a una masa de cerca de más personas como mano de obra. Todo esto se terminó de noche a la mañana. Claro, es que uno ve las imágenes que nos van llegando por distintas fuentes que vamos consultando con Javi, y está la planta completamente abandonada. Sí, sí, más de 400, como decía Gustavo. Abandonada, que un galpón. Más de 400 empleados. Bueno, eso es lo que pasó con los canadienses. Los canadienses cuando vieron que este negocio no le funcionaba, y además no había cumplido con lo que había prometido, y había dejado gente, lo corrieron del medio directamente, no dudaron, lo sacaron como ejecutivo, y por supuesto, bueno, todo lo que ya conocemos. Iniciaron el proceso de denuncia, ojo con esto. Pero vos fijate, mirá. Lo denunciaron penalmente en el Uruguay. Claro, por eso. Claro, vos fijate que ámbito financiero publica en julio del 2023, las claves del cierre de la planta de cannabis medicinal más grande de América Latina. Boreal Uruguay abrió en 2020, cerró de forma desprolija en un mal momento de la industria, del país, y ahí explica efectivamente los detalles de esta planta, 5.000 metros cuadrados, con capacidad de producción de hasta 20 toneladas por semana, cultivos con aproximadamente, o sea, desplegados en 50 hectáreas. La firma no solo era la más extensa de la región, sino que aparentaba potencial para competir a nivel mundial. Sí, sí, sí. Y eso fue lo que argumentaron y presentaron en un momento, de que habría, voy a decirlo porque todo sonaba a bolazo, que había 8 destinos importantes de los cuales la empresa ya estaba en contacto y ya había firmado acuerdos, acuerdos que decían, no sé, voy a decir cualquiera, pero sí, con Francia 30 millones, con Inglaterra 50 millones, con Estados Unidos, o sea, eran todos números enormes que le permitieron manejar durante un tiempo una maniobra, algunos creen que fue simplemente una fachada fraudulenta. Bueno, ahí tenés para sumar... Algunos creen que fue una fachada. Ahí tenés para sumar que escriben de, digamos, existe en Uruguay la UTRAU, que es la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales de Uruguay, a todos los que habían contratado cerca de 400, y entonces estaban enrolados en ese sindicato. Ese gremio fue a pedir reuniones a la Embajada de Canadá, fue a pedir explicaciones al gobierno, y nadie supo explicar absolutamente nada. Porque muchas empresas hacen esto de hacer... Nadie los atendió. ...de levantar ruedas de inversores, y entonces dicen, sí, mira, tal va a poner tanto dinero, tal va a poner tanto dinero, y es como una forma de que otros inversores se animen a invertir. Ahora, volviendo a la noche del crimen, se supone, según lo que yo estuve acá investigando, que había una mujer también que lo habría acompañado al empresario de esa casa, que había quedado afuera de la casa. ¿Sabés algo de esto? En realidad, a la hora que él llega, a decir, en la madrugada, a las 4 de la mañana, él venía en el auto con una señora, con una mujer. Esta mujer está también declarando, los que van a declarar, le digo, va a estar, bueno, obviamente, la señorita que en principio habría hecho los disparos, el papá, están todos incomunicados, la señorita también ya declaró, y van a declarar también personal de la casa, personal de la casa, para saber los movimientos, los últimos movimientos, por lo menos del último mes. Y cuando digo personal, todo, la gente de seguridad se van a pedir las cámaras, todo esto está en secreto de sumario, quiero decirle que el expediente es un expediente secreto, es delicado el tema, y también se pidió el secuestro de los celulares de este grupo de personas, al menos de estas 4 personas. Bueno, de hecho, esta mujer, la detenida, Agus, tiene 26 años. Mirá, la expareja de Aguiar. No digamos el nombre. Que además tiene un hijo de 7 meses. Pero con Aguiar. Sí, con Aguiar, sí, sí, tiene un hijo. Quiero decir que esta es una situación, sí, con Aguiar, es toda una situación oscura, enroscada, donde se mezclan nombres poderosos del Uruguay. Recordemos que estamos en un año, en la previa de la selección, en el año electoral, se mezclan nombres poderosos en el Uruguay. Han habido algunos rumores de presiones y de supuestas amenazas frente a la presentación que hizo el señor Aguiar y que desde Canadá vieron como que era una estafa o una apropiación indebida, o robo o falseamiento de datos. Gustavo, el crimen se da dentro de la mansión. Dentro de la casa. Dentro de la casa. ¿La ex mujer de Aguiar estaba dentro de la casa con el padre o llegaron? No, estaba dentro de la casa con el padre. Bien. Y el que llegas a Aguiar. La arma utilizada, en principio, el que llegas a Aguiar, exactamente. Pero perdón, Aguiar no estaba viviendo en estos días en la mansión, Aguiar. Bueno, todo eso es lo que se tiene que establecer. Raro, dudas, hasta ahora. Algunos dicen que a partir del incidente del robo, Aguiar habría cambiado sus movimientos. Supuestamente él habría acusado de que lo estaban siguiendo, que lo estaban investigando injustamente. Es todo muy raro. Por eso le estoy diciendo que la fiscal tiene una oportunidad de reconstruir al menos los últimos 30 días a propósito de poder saber qué es lo que pasó en la casa. Lo cierto es que el señor Aguiar fue asesinado, en principio, por dos balazos. En principio, le digo yo, porque todo esto está en etapa de investigación. Y le quiero decir que el arma que habría sido utilizada estaría, digamos, registrada a nombre de la señorita que lo disparó. Bien, por otro lado, pienso que una mansión de estas características, repetimos, 2.000 metros cuadrados, construidos en un terreno de 6.000, en el lugar más lujoso y más caro de Punta del Este, o uno de los más caros de, digamos, de allí de Punta del Este. Ahora, ¿tiene que haber personal que haya sido testigo de esto? Sí, sí, y además hay cámaras, quiero decirle que hay cámaras, que son varios los empleados. Está la palabra del papá de la joven, está la palabra de la señora que acompañaba al señor Aguiar. Es decir que en estas horas vamos a saber quiénes son los citados a declarar. Es posible que esto siga en los próximos días y es posible que se le dicte, obviamente, una prisión preventiva a la señorita hasta tanto, hasta tanto, o quede incomunicada en principio hasta tanto puedan avanzarse en las investigaciones. El último dato que quiero dar es que no saquemos el ojo, no saquemos el ojo de la denuncia realizada por la empresa canadiense. No saquemos el ojo que ahí puede haber una de las claves de lo que pasó ahora. Bueno, quedate ahí, que hay otro material de otro hecho violento y de inseguridad. Mirá. Esto ocurrió, ahora lo voy a contar más en detalle seguramente, Gustavo. Esto ocurrió en Punta Carretas, en Shopping, en Montevideo, delincuente, un delincuente, ingresó allí, como lo ven, primero rompió una vidriera y después ingresó. Pero miren, además de romper tres vitrinas o tres estantes allí donde lo están viendo. Una tranquilidad total, Javier. Total, total. Como quien va a la verdulería a elegir tomates. Porque habían ya tenido control de los guardias de seguridad. Esto fue, apenas abrió el shopping a las 10 de la mañana del día de ayer. Ahí están viendo, 10-07. Está vestido como si fuera en seguridad. Exacto, con un arma a un costado que simula ser un arma o es un arma de verdad. Nunca lo utilizó. Pero miren que se dedica solamente a juntar de un lado. Es decir, ya hicieron inteligencia previa para saber directamente dónde robar. Más allá que rompió tres cristales. Miren, una vez más. Ahí entra. Uno, dos, tres. Pero va por sobre este. Que van a ver sobre ese sector. Gustavo, hay detalles que encontraron dos autos de los delincuentes cuando escaparon, ¿no? Este es un shopping, Gustavo, histórico que alguna vez fue cárcel. Era la cárcel de Punta Carretas. Y para tener un dato de color, sé que es horrible lo que le voy a decir, ahí estuvo, ahí fue el famoso escape de Mujica y de los Tupamaros, el escape más grande de la historia. Bueno, ahora voy al hecho, le voy a decir que es posible, y esto le voy a decir, es posible que esta banda haya sido regenteada o asesorada o dirigida por una banda extranjera. Argentinos. ¿Había inteligencia previa? Sí. Es posible, voy a decirlo, es posible porque está todo en investigación. Voy a decir que hubo inteligencia previa, que hubo un trabajo minucioso de desarmar a los guardias de seguridad, de entrar camuflados, de ir justamente a donde tenían que ir, tenía el elemento preciso, sabía que ese elemento, ese tipo de especie de martillo, rompía el vidrio, como usted ve, con una tranquilidad enorme, como quien va al kiosco y elige lo que va a agarrar, tomó todos los elementos que creía que eran de valor, se los puso en la bolsa y salieron. Y quiero decir también que es posible, es posible que esto esté vinculado también en un mercado paralelo, un mercado negro que tiene el narcotráfico de las piezas de valor robadas, las piezas de mucho valor robadas, los relojes sobre todo y las joyas tienen mucho valor en el mercado negro, en el mercado de los narcotraficantes que no pueden ir a comprar una pieza de 5.000 dólares porque obviamente hay que declarar donde se obtiene el dinero y bla, bla, bla. Es decir que en este momento hay tres líneas de investigación para saber hay una pista local, hay una pista que una con el narcotráfico y otra con una banda extranjera. ¿Vos sabés por qué digo argentino, no? ¿Por qué? ¿Qué dato hay para vincular que puede ser una banda de... No, es que se pone el ojo en la posibilidad de que sea, como decía Gustavo, asesorado que haya participado alguno también, porque acá en la Argentina desde hace 6 años a esta parte hubo distintos robos en distintas joyerías en shopping, en shopping. Una, ¿te acordás del DOT? Sí. El DOT también, entraron ahí y robaron. En Morón, en Devoto, estoy hablando solo joyería, shoppings, y es un modus operandi, y también en la zona norte del Gran Buenos Aires, zona de Pilar, por esa zona también, en un pequeño shopping que también hay ahí. Digo, son modus operandi de bandas que no hay muchas que se atrevan a entrar a un shopping en una joyería. ¿Por qué? Porque las joyerías normalmente en los shopping tienen vidrios blindados. Entonces, tienen que hacer una inteligencia previa para poder ingresar. Por eso lo hicieron apenas abrió el shopping. ¿Por qué? Porque hay poca gente. Y fíjate que... Y domingo. Está claro que hace inteligencia previa porque sabe dónde pegar y con qué herramienta pegar. Y además, ¿cuál es la batea de dónde se va a llevar relojes? Hay una que la rompe pero no la abre. No roba. No roba. No roba, exacto. Perdón, la rompe, la abre, pero no se lleva nada de ahí. No se lleva nada. Y la empleada estaba ahí, ¿eh? No es que había nadie. Lo que pasa es que como rompe primero la vidriera, ella se esconde detrás, él entra. Ahí ya rompió justamente una de las vitrinas para poder ingresar. La empleada está... De hecho, la masa la deja... De este lado donde está la cámara, pero no se la ve. Y afuera van a ver que hay otro, ahora no se lo ve demasiado, pero hay otro que está caminando. Lo van a ver a través de la vidriera del lado izquierdo. Ahí está la hora. Ahí está, se le ven los pies. ¿Bien? ¿Bien? Ahí está, haciendo de campana. A la izquierda ahí donde está el... Donde está la hora y la fecha. También vestido igual, Javier. Sí, sí, están los dos vestidos igual como si fueran policías. Sí, 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 sí. Parecido, no era igual, pero bueno, en color negro. Más bien guardias de seguridad. Exacto. Más bien, pero igual confunde cuando usted lo ve caminando dentro del shopping a la hora, es más, generalmente hay muchos cambios de personal de guardia a esa hora. Entonces es posible que los demás empleados o dueños de locales no advirtieran que venía gente... Generalmente, los guardias de seguridad se presentan, se conocen, hacen una recorrida. Hay todo un protocolo cuando abre el shopping. Esta gente lo conocía y conocía el circuito para entrar y salir rápidamente. Quiero decirle que esto está en este momento en tres líneas de investigación y es posible una conexión con una banda extranjera. Ahora, miren el tiempo como decía Facundo, el tiempo que se toma, ¿no? El tiempo que se toma. Y miren, se va. Junta. Deja la masa ahí. Junta, guarda. La masa quedó ahí. Se sigue juntando y quedó el martillo ahí en el lugar. Un error garrafal de un delincuente. Está con guantes. Sí, pero hay que ver si obviamente no lo tocaron antes. Una marca o no hay algo antes. Algo puede ser. O puede haber una traza. Ahí va con el martillo. Uno. Puede haber una traza de ese elemento. Quiero decirle también que por suerte no hubo ningún hecho, no ocurrió ningún hecho mayor, más que el robo y el shock que tienen los empleados de la joyería, pero igual la empleada se la ve, digamos, siguiendo el protocolo, avisando enseguida. Usted la ve que enseguida entra y toma el teléfono para dar cuenta, para hacer el llamado, no sé si 911 o a la seguridad del shopping. Pero rápidamente se hizo todo el operativo. Tenían cerrada hasta la salida de donde iba a salir el auto una calle como media obstruida para que el auto pudiera darse a la fuga rápidamente. Esto es en Punta Carretas, mis queridos amigos. Este es en un barrio en pleno, cerca de Posita. Este es un lugar que tiene muy fácil acceso por la Rambla. Bien. Gus, abrazo grande, gracias por estos minutos. Que pasen bien. A esos. Bien vivo Alanuz a tomar contacto con Javier Moss. Otro hecho de inseguridad, Javi, que nos deja de sorprendernos. Solamente miren estas imágenes y en instantes vamos a contarles bien los detalles. Un confuso crimen en la zona sur. Sí, exactamente. Un hecho que realmente ha conmocionado en las últimas horas en realidad como consecuencia de esto. Un joven que iba en una camioneta escapando de una amenaza que lo balean y para la familia es el autor material de, estamos hablando de un crimen, ¿no? Fíjate cómo Choque impacta la camioneta, ¿no? del suegro de este joven, de esta víctima, en donde lo que se intenta es, por supuesto, dar a conocer este hecho para poder de alguna manera también hacer justicia en ese lugar. Por lo menos nueve disparos en esta camioneta, tres impactaron en el pecho del joven, del joven que manejaba. Y ahí queda el registro de este hecho violento. Tremendo. Javi Moss, en vivo en el lugar. Javi. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buena semana para ustedes. Así es, estamos en Villa Fiorito, este es el partido de Lanús. En este caso, aquí donde estamos nosotros es donde termina ese derrotero de Enzo y su camioneta y su F100 verde porque es aquí donde lamentablemente se desvanece, choca para que horas después fallezca producto de los disparos. Pero Enzo venía muy mal herido de unas cinco cuadras, o sea, tres hacia el fondo y unas dos cuadras hacia la derecha de la pantalla, ahí en la Razabal y Pilar, es donde presumiblemente, de acuerdo a las versiones que tienen los familiares, algunas versiones que tienen los investigadores y un video nuevo que ha surgido ahora, es donde se ve el ataque que le propinan a Enzo. Este joven de 19 años que venía, escuchen esto, chicos, venía de cargar combustible, tenía las dos motos arriba de la camioneta y venía a buscar a familiares a la casa para irse de vacaciones. Esto ocurre de viernes a sábado, una de la madrugada del sábado. El derrotero concluye aquí, fíjense, cómo queda, cómo queda este frente de la casa aquí en la calle José León Suárez al 4.500. obviamente se choca la columna de iluminación, se lleva puesto también este alero, este, este, sí, alero, estas chapas, este techo que tenía en la vereda sobre estas cuadras. Seguro que Enzo iba a tratar de refugiarse con su familia porque de acá a unas cuatro cuadras aproximadamente es donde vive él con sus hermanas, con su mamá, con su papá, pero fíjense en qué condiciones queda, la camioneta queda sobre aquel sector y en esa camioneta se contabilizaron aproximadamente entre 10 y 12 disparos. De hecho, en este momento la camioneta no estaba Facu, chicos, porque se la llevó la comisaría para hacerle las pericias correspondientes. Bueno, ahí se ve la camioneta mientras vos hacías el relato, poníamos en imagen la camioneta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mirá, desde acá contamos ocho y seguramente se me escapa alguno, nueve disparos. Sí, la sensación es que esta relación que mantenía Enzo con Candela, que venía desde hace un poco más de dos años, empieza a tener algunos inconvenientes y el detonante es lo que pasa el fin de semana, pero previamente ya había habido problemas por parte de la familia de la chica de 16 años, por lo que se dice, con Enzo y con la familia de Enzo, porque el 2 de febrero amenazan, les disparan al frente de la casa de Enzo, pasa un auto, les dispara, hiere a algunas personas que estaban allí y ahora estamos con familiares de Enzo que piden, por cierto, visibilizar, quieren visibilizar este caso, piden visibilizar lo ocurrido, este es Enzo, 19 años, un gordo muy querido, está Aldana, su hermana, está Verónica, Dalma, perdón, su hermana, Verónica, su mamá y una prima y al parecer estas personas que están aquí serían los causantes de lo ocurrido este sábado en horas de la madrugada. Dalma, lamentamos pero profundamente todo lo ocurrido, estamos con ustedes, Justicia por Enzo, es si hay que hacer un hashtag es Justicia por Enzo y, a ver, es increíble, es una locura. Sí, la verdad todavía no podemos entender todo esto lo que estamos viviendo, mi hermano era una persona trabajadora, mi hermano tenía 19 años, él no tenía maldad para nada y se cruzó con estos asesinos que le quitaron la felicidad, mi hermano se estaba por ir a Villa Gesell, estaba feliz, ya tenía las motos arriba de la camioneta, los bolsos, él se fue a cargar Naste y se cruza a estos asesinos. ¿Por qué se llega a una situación así? ¿Por qué crees que pasa esto, esta locura, este asesinato? Por lo que yo tenía entendido, mi hermano una semana antes decidió terminar la relación que llevaba de hace dos años con la hija de Víctor Liguay, alias Bebe, él le mandó mensaje y le puso Cande, yo te deseo lo mejor, yo quiero que vos estés con una persona que te ame, que te quiera, que te cuide, que no te use por tu cuerpo, pero yo prefiero que la dejemos acá, le dijo, mi mamá ya está viejita y yo no la quiero hacer renegar, yo sé que esto es para problemas y ella le dijo, no, yo no te voy a dejar, le dijo, a mí no me importa lo que diga a mí no me importa lo que diga mi familia, ella se negaba a terminar la relación con él. Chicos, las está escuchando Dalma, las está escuchando Verónica, la mamá, que con mucha interesa está presente aquí en el lugar donde estaba y donde ocurre que se desmaya Enzo. Claro, pero no podemos, Dalma, Facundo Pastor, Verónica, a las dos, la saludo, no podemos creer lo que nos cuentan, todo esto habría tenido un inicio en el intento de Enzo de terminar una relación. Sí, todo empezó así, por la ruptura de la relación. Y eso, digo, en pos de esa decisión el padre decide vengarse. Sí, él tomó esto como una venganza, él lo quería matar, él vino a la puerta de mi casa la primera vez, le puso una pistola a la panza, le dijo que era un gil, que le iba a matar, que le iba a dar un tiro y mi hermano le pegó un manotazo y el tiro dio en el piso, después vino de vuelta, efectuó alrededor de 12 disparos, cuál uno de los disparos le dio a mi hermana Valentina de 17 años en el brazo, yo tengo una esquirla de bala en el pie derecho y mi prima Magali que está acá al lado mío también, en la pierna, una esquirla. O sea que él fue directamente... Me rozó el pecho y una bala. Y entre que empezaron las amenazas y se consumaron los hechos, ¿no pudieron pararlo ustedes? ¿No hubo manera de que la policía intervenga y lo paren? No, hicimos la denuncia correspondiente, fuimos a la fiscalía, en la quinta de Diamante nos tuvieron de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, nos capeaban la declaración, se nos reían, lo que pasa que él arregla con la policía de la quinta de Diamante. Y ahí no les daban solución. Estos son... Perdón. Perdón, chicos. Perdón, Facu. Estos son los que están relacionados con el crimen o que estarían relacionados con el crimen de Enzo? Ellos son los asesinos de mi hermano. ¿Quiénes son? Víctor Aníbal, Liguay, alias Bebe y Lionel Liguay. ¿Es esta persona que está acá? Sí, padre e hijo. ¿Es un padre e hijo de ellos? Sí. ¿Lo estaban siguiendo a Enzo esa noche? Sí, lo estaban siguiendo, estaba involucrado también Tomás Liguay, que es el hijo menor de 18 años, que lo estuvo siguiendo toda la tarde, firmándolo, pasándole información al padre, hasta que lo interceptaron. ¿Y cómo llegan ustedes a saber todo eso? O sea, Enzo les había comentado, estoy desconfiando de que alguien me está siguiendo, me está siguiendo tal persona, no sé qué es lo que puede pasar, corre riesgo mi vida, algo de eso, ¿les había comentado? No, yo tengo un hermano de 13 años que se quería ir a la casa de mi tía a dormir con mis primos y mi hermano lo llevó en la camioneta. Cuando están llegando a la casa de mi tía, mi hermanito le dice, Enzo, nos están siguiendo y te están firmando, le dijo. Y ahí mi hermano se dio cuenta. Lo bajó al nene rápido de la camioneta, lo hizo entrar a la casa y salió a todo lo que da con la camioneta para perderlos. En el camino. Qué bárbaro. Qué increíble. El que se había dado cuenta era mi hermanito menor. Qué increíble. Dalma, te agradecemos este contacto. Esperemos que pronto alguien le pueda dar respuesta porque ustedes tienen claro quién fue. Dicen tener las pruebas. Imagino que si la justicia se los pide, ustedes pueden presentar las pruebas. Dicen no haber sido atendidos correctamente en la comisaría. Segundo caso del día donde vemos que hay cierta desidia, ¿no? Y tienen esperanza de que pueda haber alguna resolución. Sí, tenemos esperanza pero por el momento lo único que recibimos es amenazas. Hace media hora atrás en la puerta de la casa de mi tío le dejaron un ramo de flores tiradas. Nosotros creemos que es de parte de ellos. A ver, repetí esa amenaza. nos sentimos amedrentados, nos sentimos... ¿Cuándo fue eso? ¿Me repetí eso? A ver cómo fue. Hace media hora atrás le dejaron un ramo de flores en la puerta de la casa de mi tío. Nosotros creemos que son ellos. Sin ningún mensaje, sin nada. El mensaje es ni más ni menos que el ramo de flores. Exactamente, sí. Porque yo creo que nadie le deja a una familia un ramo de flores en la chapa de la casa sin darle un pésame. Nosotros creemos que son ellos. Un mensaje para que ustedes se sientan amedrentados y no avancen con las denuncias. Exactamente, sí. Pero nosotros vamos a seguir adelante porque yo quiero que se haga justicia por mi hermano. Claro, pero Javi, confirmámelo. Evidentemente tienen que tener custodia ahí en la puerta de la policía o no? Bueno, claro. ¿Hasta el momento existe la custodia o nada? Hasta el momento nada, estuvieron. Nosotros no estamos en el lugar donde vive esta familia, estamos donde ocurrió el hecho donde se desvanece Enzo, Facu, Javi. Por ende, se supone que donde vive Aldana, Verónica, donde vive el papá de Enzo, debería haber en las próximas horas y no es inminente, debería haber una custodia policial. Sí, no, desde nosotros estamos acá desde las seis de la mañana, pasó solamente una vez el patrullero, miró, siguió de largo y hasta ahora seguimos sin custodia policial. Claro. Nosotros estamos así, no sabemos si ahora pueden aparecer, no pueden efectuar disparos, no pueden matar porque ellos ya están tan locos están. Sí, sí, qué locura. Igual, por eso. Facu, chicos, no, pero el tipo de ataque, pocas veces lo hemos visto, esto parece más de la mafia narco que otra cosa. Volvamos un minuto a la motivación, es un papá enojado porque su hija se queda sin novio, pero estamos todos locos. Termina preso, pero claro. Obviamente, uno quiere imaginar que acá no hay emoción violenta que valga, nada por el estilo, ¿no? Y aparte no solamente Dalma mencionás al padre, sino a toda la familia, ¿no? Sí, a toda la familia, él, es él y los dos hijos y la mujer también de él que es cómplice. Ayer, ayer se fueron, nos contaron que se fueron a las ocho de la mañana, que se fueron como ratas de la casa, escondiéndose. Están fugados, es lógico. ¿Quiénes son? A ver, este, Dalma, ¿quiénes son, además de este hombro y los autores? Sí. Para ustedes, o que estaban ahí en el vehículo o en el lugar desde donde dispararon. ¿En el vehículo? En el vehículo estaba Lionel LeWay, que era el que manejaba, y Víctor LeWay, alias Bebé, que es el que bajó y mató a mi hermano. Claro, por eso. O el que se baja, que se ve en el video cuando la camioneta hace marcha atrás y llega a la esquina y empieza a dispararle, o sea, sigue disparándole. Sí, exactamente. Exactamente. Eso. ¿Qué sería? ¿Cuál de estas personas? Esta persona. El padre, sí. Esta persona. Bebé. ¿Y también iba en el auto él o él? No, él lo había seguido durante la tarde y él estaba en el auto cuando ocurren los disparos. Sí. Leo es el hijo, Leo es el que estaba manejando y Bebé es el que mató a mi hermano, el padre, el ex suegro de mi hermano. Ahora, mirá cómo quiso resistir, ¿no? Y no provocar ningún tipo de inconveniente a nadie, ¿no? Porque podría haberse estrellado, en el video se ve claramente que hay un nene, por ejemplo, andando en bici, antes de ese auto gris que estamos viendo y pasa con la camioneta, ya herido de muerte y después choca en el final, ¿ven? Allá. Pero tranquilamente, porque estaba baleado, digo, ¿no? Mirá, ves que hay gente en el medio de la calle, hay un nene que viene en bicicleta, ¿lo ven? Ahí que aparece. Bueno, y después de eso, ves que la, parece una señora como que los lleva todos a la velera rápido porque veía que estaba pasando algo y pasa la camioneta, ahí pasa la camioneta. Y lamentablemente Enzo que pierde la vida y choca contra ese, ese poste. Pero es como que también él, en el último esfuerzo, este, intentó no chocar contra esa gente. Sí, no, mi hermano no tenía maldad para nada, mi hermano lo único que quería era llegar a mi casa. Mi casa de acá está a tres cuadras esta. Yo creo que él quería llegar a mi casa. Pero él se devaneció porque su cuerpo ya no dio más de los impactos de bala. Sí, sí. claro. Claro. Se cuentan que hay tres tipos, tres disparos tiene el cuerpo de Enzo, uno en una pierna y dos en el abdomen. De la cantidad, casi como que vacían un arma de fuego entre la camioneta y el cuerpo de este chico de 19 años, chicos. Exactamente, le vaciaron un cargador a mi hermano. A él lo que lo mató fue la bala que tenía, el disparo que tenía en la pierna que le explotó la aorta, la arteria principal. Claro. Es que mirá por dónde... Y tenía dos impactos de bala en el abdomen. ¿Por dónde ingresaron los disparos? A tan corta distancia. Mirá cómo ingresaron. Por la puerta, tiene obviamente en el frente, en la parte trasera, ¿no? Y cómo quedó, lamentablemente, tres tiros ahí en el lateral de la puerta del conductor. Trevendo. Terrible. Javi, te agradecemos aquí en el lugar, mandar un beso grande a Dalma y, por supuesto, a Verónica, su madre. No sé si la madre quiere decir algún... quiere decir algo y si no, por supuesto, no la molestamos. No la molestemos. Muchas gracias. Simplemente le agradecemos. Verónica, me imagino este momento, me imagino toda esta situación que nunca hubieses pensado que podía llegar a pasar. La verdad que no. No lo pensé porque mi hijo no era un chico malo. Él no tenía maldad con nadie, él jugaba con los niños. Él era... Él era un niño en el cuerpo de una persona grande. Él no fumaba, él no se drogaba, él trabajaba. Le quedaba una sola materia para que le entreguen el papel de sexto año. La verdad que a mí me mató en vida. ¿Qué querés que te diga? Sé que tengo que ser fuerte por mis otros hijos. Aparte de mis tres nenas, yo tengo dos menores de edad. Y quiero justicia. Quiero que... Quiero que Víctor Ligüey la pague, que no salga nunca más él y sus hijos. Y quiero que se muevan porque no quiero velar a una sobrina o a mi hermano o a cualquiera de mis hijos. Porque él nos está amenazando con las cosas que está haciendo. Él va, viene como si nada, pasa por mi casa, hace gestos. Ahora le dejaron un ramo de flores a mi hermano en la puerta. ¿Entienden? Yo tengo miedo por ello. Como yo le dije a mis hijas, si a mí me matan no me importan. Yo ya no tengo nada que perder. Sé que si me pasa algo mis hijos la tienen a ella. Pero no quiero enterrar a más nadie. Quiero justicia. Fuerza, Vero. Fuerza, fuerza. Gracias. Fuerza y justicia por Enzo. Ojalá pronto ustedes tengan buenas noticias con respecto a los autores materiales de esta locura, de este asesinato. Que no quede impune. ¿Sí? Muchas gracias. Y que se haga justicia. No nos olvidemos de Enzo. Porque es mi hijo. Mañana ha pasado puede ser hijo de cualquiera. Nunca pensé que iba a pasar esto. Javi. Fuerza. Fuerza para esa madre, Javi. Gracias por por este por estos dos testimonios. Nos quedamos con esa imagen y con la exigencia de que puedan efectivamente hacer justicia. Un abrazo, chicos. Un abrazo, chicos. huyó, pero la atraparon. Mirá. Escuchá. Esto es a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo del municipio de La Matanza. Muestran en el momento justamente de la detención. Esto fue a propósito de este hecho después de la persecución por supuesto, ¿no? A través de las cámaras del conocido como Com fueron persiguiéndolo y dando aviso los mismos efectivos de monitoreo a la policía para dar con él en Avenida Rivadavia y Puey Redón acababa de robarle a una mujer. Fue interceptado después por un móvil policial, alertado por los operadores del centro de monitoreo. Ahí lo veían ustedes al delincuente. Fue trasladado a la comisaría, tiene antecedentes también por robo. Esto ocurrió dentro del municipio obviamente de La Matanza que obviamente con la cantidad de cámaras de seguridad, con la tecnología y con el personal capacitado se puede lograr justamente esto, la detención inmediata, el seguimiento para la posterior resolución de este conflicto. Reiteramos, esto ocurrió en Ramos Mejía, robó, huyó y lo atraparon. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha amenazado a los argentinos con cortar la provisión de combustible si el gobierno nacional no enviaba la totalidad de los fondos por coparticipación y aclaré que ha amenazado al total de los argentinos porque efectivamente, independientemente de su practicabilidad, el cortar el combustible o tener esa intención no es un ataque al gobierno nacional sino que es un ataque a todos los argentinos. Por supuesto que es evidente que no han tenido tiempo de chequear su casilla de mail y o que, bueno, no está bien asesorado con gente de experiencia como el propio ministro Franco publicó o se le ha pedido la documentación requerida para lo que ellos mismos habían solicitado que era avanzar con la emisión de un bono que permita a Chubut cancelar la deuda del que tiene o que mantiene con el gobierno nacional por el fondo de desarrollo provincial. Por supuesto que la Argentina el gobierno nacional no permite más caprichos de ninguna índole y es imperioso que los actores políticos asuman la responsabilidad que tienen y actúen en consecuencia. Esto es parte de lo que decía Manuel Adorni el vocero presidencial en la jornada de hoy en la conferencia de prensa en este entuerto que hay entre el gobierno nacional Chubut y buena parte del resto del país también Pablo, ¿no? Sí, porque el resto de los gobernadores salvo Jaldo de Tucumán y Pasalacua de Misiones salieron a apoyar a Chubut en este reclamo que está haciéndole a la nación. Hoy hubo una tensión con unos mails y unos whatsapps ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que estaba diciendo Adorni? Bueno, estaba diciendo en definitiva que hubo, sí, funcionarios del Ministerio de Economía que se contactaron vía mail con funcionarios de menor escala del gobierno de Chubut y que en ese mail lo que le estaban planteando un mail que se publicó y ahora tenemos podemos mostrarlo Ahí está el chat Esta es la respuesta Esto es el Ministro de Economía al virtual Ministro de Economía de Chubut diciéndole Señor Ministro quiero agregar a sus mails para exponer las mentiras y a la mala fe de su gobierno los mensajes que tengo en mi teléfono y desmiéntame si no le comunico exactamente lo mismo al gobernador diciéndome que es político y que es una decisión personal de mi ley Sacame el graf si podés fíjate ahí esto es el mensaje de texto que había de Whatsapp al gobernador digamos o al ministro ¿Y esto por parte de quién? Esto en teoría es un funcionario del Ministerio de Interior Ah, de Interior Diciéndole al Ministro de Economía al Ministro de Economía de Chubut esta situación Bueno, ¿qué es lo que planteaban? Había una bajada directa para que le retengamos los fondos de coparticipación Parece que están enojados con los dichos de tu gobernador o sea, con lo que venía diciendo el gobernador sobre el gobierno de mi ley Esto me mandaron de economía supongo que estarás enterado Bueno, esto es lo que publican que desató la furia del gobernador y que hizo que el gobernador saliera a decir bueno, si no me mandan los fondos de la coparticipación Corto el chorro Nosotros vamos Vamos a Exactamente a cortar el chorro de la NAP De la NAP Bien Por otro lado Franco publicó si vemos más abajo en ese mismo mensaje en ese mismo tweet publicó una serie de mails donde se hacía referencia a que le estaban pidiendo una serie de cuestiones para poder cancelar ese bono o esa deuda que tenía Chubut con la Nación le estaban haciendo una serie de requerimientos al gobierno de la provincia que mande Claro, se lo mandaron el viernes a la noche a un mail y esto también lo aclara el ministro de Economía de la provincia de Chubut a un mail que no es de los principales funcionarios ni el gobernador ni el vicegobernador ni el ministro de Economía Claro, pero Adorni dice a ver, revisen los mails Revisen los mails Claro Lo que pasa lo que pasa es que estas gestiones cuando se hacen gestiones políticas de este tipo va a nivel 1 a 1 Por un lado la gestión administrativa que corre por un lado y por otro lado la gestión política si desde la gestión política te están diciendo mirá, hay una decisión del presidente Milley de no mandar estos fondos de que no renegocien esta deuda producto de lo que viene declarando el gobernador bueno vos ya lo asumís como la última palabra ¿Y Chubut puede cortar lo voy a decir porque como es combustible ¿Puede cortar el surtidor? Lo que todos dicen Porque este también está el debate en esta hora ¿No? Es decir el gobernador dice ah sí ahora van a ver les corto el combustible no tiene combustible en la depósito Mirá, durante todo el fin de semana estuve hablando con especialistas con abogados con constitucionalistas con especialistas en energía con abogados de empresas Sí Y todos dicen que no hay ninguna manera perdón y sindicalistas porque todos dicen que no hay ninguna manera Lo que se especulaba a alguna hora del viernes es que hubiera un acuerdo entre el gobernador de Chubut Sí y sindicatos para que por ejemplo aparezca un paro Ajá Que aparezca algo que obstaculice la producción Sí ¿Sí? Bueno Desde el sindicalismo dicen nosotros con nosotros nadie habló nosotros no vamos a adherir Los petroleros Los petroleros Nosotros no tenemos nada que ver con esto este es un conflicto entre una provincia y la nación Nosotros no tenemos nada que ver No parecería tener herramientas jurídicas ni herramientas administrativas del gobernador para tomar esa medida que anunció que iba a tomar Hasta acá la realidad es esa Es difícil pensar cómo se instrumenta esto Pero supongamos que el gobernador dijera lo voy a hacer no me importa un pepí ya que el gobierno actúa de esa manera y tengo el apoyo de algunas provincias lo hago Claro Esto no vendría luego tal vez digo yo avanzando kilómetros y kilómetros en una posible decisión de intervención de la provincia Para intervenir en la provincia necesitás una ley del congreso Entonces ese camino no lo tenés porque no tenés el apoyo parlamentario para poder hacerlo Si lo que podría pasar es que vos llevándole a una hipótesis extrema que la policía de la provincia de Chubut decida cortar los caminos y evitar que salgan los camiones con los camiones o lo que tenga que salir Digo vos ya tenés que intervenir con las fuerzas armadas porque estamos hablando de una secesión Entonces es una situación muy complicada políticamente Igual el gobernador convocó a la legislatura Sí Para conseguir apoyos políticos digamos la idea es mostrar que toda la política de la provincia de Chubut está espalda con espalda frente a esta decisión del gobierno de Milay La realidad es que dado que existe este mail que dicen que bueno te estamos planteando cuáles son las condiciones podríamos suponer que si vos ya mandaste el mail diciéndote te voy a ayudar en la renegociación por más que el gobierno de Chubut no haya leído el mail como dice Adorni bueno el conflicto tendría que estar en una vía de por lo menos un inicio de solución Acá lo que va a depender es qué pasa políticamente y hay un actor central porque ayer el PRO firmó una solicitada que estaba firmada por buena parte de la dirigencia del PRO que decía bueno no nosotros no acompañamos este tipo de decisiones del gobernador Torres que es un gobernador del PRO ahora ¿quiénes no firmaban ese comunicado? bueno entre otros Mauricio Macri María Eugenia Vidal Cristian Ritondo los sectores más si se quiere más políticos del PRO excepto los que están acompañando al gobierno quizás en roles más institucionales entonces va a haber que ver de qué manera el resto del arco político por ejemplo del PRO puede tratar de ayudar a solucionar este conflicto que está habiendo entre Chubut y la nación todo esto todo esto políticamente hablando y tema vinculado a la sociedad todos los que vivimos en este país obviamente vienen muchas veces en encuestas en consultas en la calle a través de vía telefónica y demás mirá te vamos a mostrar una encuesta que ha surgido en los últimos minutos verdaderamente respecto a ver de la situación hasta el día de hoy este es el escenario nacional en este mes de febrero que está terminando que es lo que se denomina el clima de época es decir desde una especie de expectativa o perspectiva de una investigación investigación digamos a ver cómo está la situación respecto al gobierno el presidente de la nación las acciones de gobierno la sensación de la gente lo que piensa la gente también cualquiera podría decir es una consulta común sí pero digamos a esta fecha con estos conflictos verdaderamente es importante conocerla esta la hizo Pablo el CEO que es Roberto Bachman Tito Bachman que suele venir a este programa también a contar un poco y él ya venía anticipando cuando la última vez que estuvo en este programa venía anticipando una caída de la evaluación del gobierno de Javier Milley lo que pasa que yo te digo es una caída que por ahora es leve fíjate cómo está imagen de Javier Milley entre eso bajame un poquito más si podés ahí está entre muy buena buena y regular positiva tenés 45,7% negativa 54,1% no sabe no contesta 0,2% pará detengámonos un segundito acá con esto déjenlo ahí déjenlo ahí diré por favor a ver muy buena el 32,7 muy negativa el 34,1 buena buena el 9,6% algo negativa el 12,3% regular positiva el 3,4% regular negativa el 7,7% exactamente fíjate que la brecha gruesa entre regular positiva y regular negativa 45,7% positiva 54,1% negativa ahora mirá la siguiente la siguiente pero quiero referir algo estamos a casi tres meses de gobierno nada más nada más ahora mirá la siguiente filmina parece que es la que quizás nos aporta más datos que es lo evolutivo cuando asumió estaba en el 61% de aprobación que es el momento más alto de un presidente es el momento donde incluso los que no lo votaron tienen esperanza en que pueda solucionar la cosa ya en diciembre bajó seis puntos de imagen positiva se mantuvo en enero en el 52% todavía positiva por encima de la negativa y en febrero empieza a verse un cambio de tendencia el 24 de enero que marca ahí yo recuerdo eso fue el día del paro el día de la movilización de la CGT enero del 24 no sé exactamente la fecha de esta de esta si te puedo decir la que es de la de febrero entre el 16 y el 22 de febrero se acaba de terminar de hacer diciembre del 23 enero del 24 y febrero del 24 del año siempre es la tercera semana de cada uno de los meses está igual estamos en conflicto a ver que muestra esto para tener en claro bueno muestra una caída leve de la imagen del presidente pero que sigue mostrando una sociedad fragmentada donde tenés la mitad que está a favor y que lo ve bien y una mitad que está en contra y eso por ahora es lo que se reitera en todas las encuestas que estuvimos viendo en los últimos días de acuerdo a esta encuesta desde su asunción con el 61 a bueno a las últimas horas que se concretó esta encuesta perdió 15 puntos 15 puntos son 15 puntos pero es importante aclarar la asunción es el momento máximo de un presidente si podemos ver mirá en el de diciembre si volvés un poquito arriba en el de diciembre me parece que ese es un poco más exacto para decir bueno esos son 10 puntos porque ya vimos las medidas no tan arriba ya vimos algunas medidas de de mi ley entonces eso es quizás el neto de lo que fue perdiendo y la última la última filmina que también me parece que es importante es una cosa es mi ley como dirigente y otra cosa es el gobierno la gestión de gobierno exactamente y ahí ves 50% negativa 45,3% positiva bien por eso esta es parte de una encuesta a ver de las encuestas no solamente nos nutrimos nosotros los periodistas para comunicarlas sino que también son una especie de espejo de los políticos les guste o no les guste pausa ya volvemos bueno vamos a hablar un poquitito de la BTV si la BTV la que tenés que hacer para el auto y demás vamos a hablar acá en la ciudad de Buenos Aires porque hay algunos cambios Melody no? si claro hay nuevas formas de hacer la BTV en especial tenemos nuevos nuevos días digamos ahí tenemos la placa vamos a verla porque por los vencimientos que tienen si según las patentes yo te cuento Javi dale además se permite que los autos de hasta hace 8 años se sometan al examen con menor frecuencia porque viste que si no tenías que ir todo el tiempo tenías que ir cada un año ahora lo hacen cada 24 meses la ley 6.631 dispone que los vehículos no están exceptuados por más tiempo y quizás vos decís estoy pronto a hacerla estoy pronto a que se me venza bueno te vamos a contar que el vehículo va a ser llevado según la patente a partir de ahora en el 2024 si tu patente termina en 2 tenés hasta el 29 de febrero si termina en 3 hasta el 31 de marzo termina en 4 hasta el 30 de abril eso es lo que estamos viendo en pantalla termina en 5 hasta el 31 de mayo en 6 hasta el 30 de junio y si termina en 7 hasta el 31 de julio 8 hasta el 31 de agosto 9 hasta el 30 de septiembre claro las de 0 hasta el 31 de octubre y los terminas en 1 hasta el 30 de septiembre si tu patente termina más o menos como el mes digamos mes 2 mes 3 mes 4 bueno tu patente es correlativa el mes 0 es porque octubre es el mes número 10 claro es por el 0 guiate por eso para no confundirte más allá de que tengas anotadas justamente las fechas ¿no es cierto? perfecto bien bueno y vamos a hablar del super clásico super operativo super clásico super operativo y un encuentro entretenido el que vimos ayer un empate justo una polémica la peña que arrojó a Armani es para que actúe el tribunal de disciplina y para que Armani sea sancionado de oficio digo esto porque el árbitro Falcón Pérez no vio esa acción él dijo yo no lo vi fue para todo aquel que no observó esta imagen terminó el partido y hubo un encontronazo ahí con Lema le pegó un cortito a Armani no fue una cosa descomunal no fue una trompada fue como un toque pero veremos digo hay lugar para que el tribunal de disciplina actúe me preguntaba si va a pasar creo que no creo que no ojo por ahí pero hay lugar y puede ser como que le llamó la atención pero fue un cortito claramente fue un cortito después Lema lo esperó en el vestuario camino al vestuario en realidad en la manga y no llegaron a encontrar si Armani se fue por un lado Lema seguía hablando son como se dice las pulsaciones a mil que tienen los jugadores que queda después de este clásico queda River puntero en su grupo con Independiente hasta que hoy juega Argentinos Juniors si hoy Argentinos le gana a Platense será el único líder de su grupo ¿cómo está Boca? bueno Boca está en la mitad de la tabla Boca quedó justo en el séptimo lugar recordemos que los cuatro primeros clasifican para los cuartos de final y de allí saldrá el campeón de la Copa de la Liga la verdad es que el plantel de Boca un nuevo proceso un equipo que no tiene la Libertadores en el horizonte es una actuación mediocre hasta aquí en el torneo es decir tendrá que sumar puntos no está lejos está a tres unidades de los que hoy se clasifican pero quedan siete fechas vos no podés este volver a tropezar y lo que tenés que hacer básicamente es empezar a jugar bien ayer Boca de a ratos de a ratos jugó bien jugar lindo es otra cosa lindo no juega Boca hace mucho tiempo por momentos juega bien por momentos no y cuando sos tan irregular bueno tenés este lugar en la tabla de posición pero en el superclásico en el superclásico digo el operativo policial estuvo muy bueno tuvimos la cancha con Darío y la verdad que la verdad que bien mucha policía por supuesto 1500 efectivos hubo obviamente alguna contravención siempre pasa pero la verdad el entrar y salir yo te digo fue rapidísimo fue rápido y tranquilo también 85 mil personas en la cancha estadio repleto lo que pasa es que me comentaban allí en River ayer estamos acostumbrados a esto y por qué y porque llena la cancha hace más de un año River que todos los partidos de local va a esa cantidad de público bueno hace un tiempo iba un poquito menos porque no tenía esa capacidad todavía le falta llegar a los 21 mil espectadores y va a llegar River a los 21 mil espectadores es la mejor cancha de Sudamérica para ver un espectáculo yo hace poco tuve la posibilidad de estar allí en Brasil en Río de Janeiro viendo el partido entre la selección Argentina y Brasil y el Maracaná queda pequeño al lado del monumental y lo dice Darío de Amor es un gran problema de estar deportivo que orgullo para el enche de River escucharé gracias Darío de nada 4 minutos de la tarde y por supuesto ahora compartimos en este espacio con Pablo una información urgente Pablito ¿cómo te va? buenas tardes ¿qué tal Javier? ¿cómo estás? buenas tardes tenemos para contarte que en este momento se están desplazando efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires a diferentes sectores de la isla Maciel en busca del asesino de Dante Barrientos este chico de 14 años que intercede en una pelea entre dos mujeres y termina con un balazo en la cabeza un chico que jugaba en las inferiores de Racing en estos momentos Javier hay múltiples allanamientos en la zona de la isla Maciel el crimen ocurre en Avellaneda la familia vive en Doxud la isla Maciel está dentro de lo que es Doxud y en este lugar donde estamos viendo las imágenes del dron están buscando a un hombre que es un ex convicto que estaría dedicándose en estos momentos a la venta por lo menos al narcomenudeo y termina disparándole a un chico de 14 años en la cabeza cuando intenta interceder en una disputa entre dos mujeres el asesino es la pareja de una de estas mujeres la madre de la víctima la madre de la víctima es una mujer que lucha contra la venta del paco desde hace mucho tiempo este hombre había salido de prisión hace poco tiempo también hace muy poco es un ex convicto pero ex convicto de hace un par de semanas si 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 no es de hace es decir que quiero decir con esto que lo conocen que sabe donde vive que sabe como se mueve y que hoy por hoy a esta hora Pablo después de haber matado a este nene está prófugo permanece prófugo en este momento como decís saben donde quien es saben donde vive los lugares que podría estar frecuentando lo cierto es que tras dispararle el fin de semana a este chico de 14 años en la cabeza se fugó es un hombre que está prófugo como decís Javier había salido de prisión hacía muy poco y sin embargo ya andaba con un arma de fuego además lo provocó a los chicos porque lo que nos contaban en su momento que fue una provocación es decir estaban ahí ellos reunidos con sus dos amigos con las chicas y demás y este este hombre los provocó con la mujer con la cual venía él claro la discusión entre las dos mujeres aparece o surge a partir de que una le dice a la otra que estaba mirando a su pareja ¿viste esas discusiones? que muchas veces nosotros no podemos entender son difíciles de entender van caminando por la calle alguien dice ¿qué mirás a mi marido? ¿qué mirás a mi novio? y ahí empieza a trenzarse una discusión en la que este chico intenta interceder y separarlas y es en ese momento en que el hombre le dispara la pareja de una de las mujeres le dispara un tiro en el cráneo llega al hospital Fiorito ya muy mal este chico que finalmente termina perdiendo la vida a partir de ese momento el trabajo de la policía para tratar de dar con el hombre que había señalado los testigos había sido el que efectuó el disparo descubren que es una persona que había estado en prisión con antecedentes con posibles vínculos también con el narcotráfico esta gente que viste se siente más poderosa que el resto y se siente que a los tiros puede resolver cualquier cosa vamos a estar con esta información en vivo Javier bien bueno nos quedamos aquí por supuesto para ver toda la información y a propósito del resultado de los allanamientos Pablo dale muchas gracias hasta luego Pablito